y la semana pasada hicimos de alguna manera la presentación les hablé de lo que iba a tratar esta asignatura en sí ya tuvieron su primera clase también de ayudantía y hice de alguna manera un viaje rápido por lo que íbamos a tratar durante esta PPT, esta presentación que es introducción a la gestión de activos por el fin de que entendieran más o menos hacia dónde íbamos a llegar también hicimos algo general asociado a lo que íbamos a llegar tanto en la asignatura y también describiendo las asignaturas de la especialidad porque a partir de la semana pasada como les comenté ya tienen asignaturas que son propias de la especialidad que ya no tanto fluidos, termos, resistencia o mecánica de materiales esa temática, sino que ya ni matemáticas ni estadísticas sino que más que nada ahora asignaturas propias de la especialidad y por lo mismo ya al ser asignaturas propias de la especialidad le permiten hacer la conexión ahí con su tema de trabajo de título vimos algunas definiciones como les comenté la vez pasada nosotros vamos a hablar bastante de lo que es el activo además esta asignatura se llama gestión de activos hay un magíster en gestión de activos entonces hay algo que hay que siempre tener en consideración que es entonces el activo que va a ser algo que va a tener valor potencial para nuestra organización pudiendo ser un valor potencial o un valor real y muchas veces ese valor puede ser tangible o intangible entonces a partir de eso yo les comenté que íbamos a hablar de los recursos que cuenta una organización estuvimos viendo los recursos asociados a su factor por su naturaleza que hace indicación a esta transformación que se hace para transformar una materia prima mediante el uso de energía nosotros obtenemos un producto pero no solamente energía sino que también fuerza física porque van a haber trabajadores probablemente en alguno de ellos y para eso tengo que tener un capital para la inversión para poder levantar mi planta mi proceso, mi maquinaria también está asociado a lo que es la compra y adquisición de los medios por ejemplo de los materiales la materia prima la herramienta los repuestos y sobre todo la temática de los sueldos vale destacar que ahí también con esa mirada los recursos organizacionales tienen que tener un capital y más adelante vamos a hacer más hincapié en aquello está el trabajo que finalmente va a ser la acción física de poder hacer esta transformación que habíamos comentado anteriormente y desde ahí nosotros podemos clasificar algunos recursos que ojo se van a dar cuenta que cuando veamos los activos se parece mucho lo que son los recursos asociados a los activos pero con la diferencia que el recurso engloba activos y capacidades también vamos a asociar qué son y vamos a entender qué son las capacidades que de alguna manera el aprendizaje que tiene la empresa de la historia de las capacitaciones de los errores cometidos hay mucho aprendizaje de los errores sobre todo por ejemplo la parte de publicidad de marketing que se cometen errores muchas veces pero hay un aprendizaje si no existía ese aprendizaje esa empresa estaría destinada a desaparecer debido a que estarían cometiendo los errores año tras año sería iloso otro tema entonces va a ser enunciar de alguna manera los activos que van a estar asociados a ser una parte de estos recursos como les dije hay normas que nosotros vamos a tratar y una norma que es un estándar internacional es la ISO cincuenta y cinco mil uno que le hablé la vez pasada que nos entrega entonces un estándar asociado a lo que es la gestión de activos de activos no nos dice qué tipo de activos pero en el desarrollo claramente le dan una preponderancia al activo físico pero ojo no deja fuera lo que es un activo humano financiero pero sí se enfoca bastante más en el activo físico y por ende asociamos el trabajo no solamente de la operación que tiene que tener ese activo sino que no solamente la operación que podríamos decir que es lo más vital sino que también hace hincapié en el mantenimiento y cómo no hacerse cargo del mantenimiento si esta norma la ISO cincuenta y cinco mil uno nace de un trabajo asociado a la última actualización fue el dos mil catorce que es la PAS cincuenta y cinco su última actualización fue el dos mil ocho esta nace como en los noventa pero nace de la PAS cincuenta y cinco que una norma británica en en Inglaterra en el Reino Unido precisamente ocurre un accidente en una plataforma petrolera a finales del ochenta que generó muchos miles de millones de dólares en pérdida y más de ciento setenta víctimas fatales en una explosión que que hubo en la plataforma Piper Alpha sí 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 en donde en esta esta plataforma por un descuido ¿cómo se llamaba? Piper Alpha es que la otra vez yo vi una como una película documental de un desastre ecológico de una plataforma pero era horizonte profundo algo así ya quizás tendrá que ver con esta también que generó un daño pero sí sí porque ocasionó daños medioambientales bastante grandes esa ese accidente de Piper Alpha fue la más grande durante mucho tiempo hasta que ocurrió una en Estados Unidos que que justamente fue en el en el en el periodo donde estaba el Barack Obama y ahí esa superó a este desastre pero estoy confundido pero la de Piper Alpha generó que la que el Reino Unido empezara a trabajar con procedimientos entonces instauró instauró una una normativa que asociaba a la operación al mantenimiento que empezó a tomar muchos vuelos y y justamente en su momento este estaba cincuenta y cinco la toma de alguna manera la comunidad europea algunos países orientales y generan la paz cincuenta y cinco y esa perduró hasta el dos mil catorce que ya la comunidad internacional decide trabajar por un un estándar asociado a la gestión de activos acá en este accidente lo que falló fue la mantención de una de las cien válvulas que había que revisar y mantener constantemente pero como no había nada establecido como un procedimiento ya se se generó este tema porque muchas empresas todavía siguen trabajando de esa forma ojo eh que queda solamente como al al conocimiento que puede tener el trabajador ya eh no no es necesario que le hagan un procedimiento al trabajador si este viejito ha trabajado toda su vida en este equipo se lo sabe de memoria sí pero siempre hay que considerar que ese trabajador no siempre está con su cien por ciento de de tranquilidad mental ¿ya? puede tener un problema X ¿ya? que lo va a hacer que esté desconcentrado ¿ya? entonces si no está escrito y si el trabajador sabe que tiene ese defecto ese problema igual es bueno que cuente con un procedimiento siempre va a ser bueno contar con un procedimiento y situación que no tenía aquella vez la plataforma y ahí ocasionó ese patídico accidente de ciento setenta muertos más eh todo el tema medioambiental y el derrame de petróleo que hubo en aquel entonces entonces a partir de eso se empieza a generar lo que es la ahí nace de alguna manera lo que es la gestión de activos ¿ya? ojo que antes de esto también en en India se generó un problema asociado también en el mantenimiento con con un accidente en una empresa de pesticida ¿ya? y y eso fue en Bopal hay un hay un documental que que se puede ver que se llama Medianoche la Medianoche en Bopal Medianoche en Bopal y se describe cómo ocurrió el accidente que también fue por temas asociados al mantenimiento pero ahí no por una falta de procedimiento aunque no creo que hubiesen existido procedimientos en ese instante pero si no que más que nada fue por un tema de baja de presupuesto al área de mantenimiento que empezaron a tener que trabajar con cosas que no eran originales mucho arreglo artesanal ¿ya? que conllevó este grave accidente en que ahí murieron solamente la primera noche se cuentan dos mil personas pero por el especificidad que se que se derramó a la atmósfera se cuentan más de veinte mil fallecidos ¿ya? y los los dueños no no dieron nunca nunca pudieron ser juzgados ¿ya? es bastante bueno ese ese documental en caso de que les gusten los documentales se los aconsejo ¿cómo se llama profe? a mí me gusta sí media Medianoche en Bopal Medianoche en Bopal ahí sale como todo todo el estudio media Medianoche en Bopal ¿ya? sale como todo el estudio que se hizo y ojo que se tuvo que hacer ese estudio después de años ocurrió el accidente porque India en su en su primer año cerró todo el acceso a a investigadores externos y y obviamente hubo un tema de corrupción ahí hubo temas de corrupción asociados a que no se mostraron mucha la empresa siempre le echó la culpa a los sindicatos que había sido un boicot de los sindicatos por ejemplo pero ya con el tiempo se se demostró que no había sido sino que había sido por temas de de falta de presupuesto para hacer muchas actividades de mantenimiento es más cuando los bomberos llegan a entre paréntesis a pagar esto que tampoco sabían qué era los los hospitales llamaban a la empresa para decir cuál era el antídoto que podían dar a la gente que se estaba muriendo tampoco tenían respuesta entonces ahí los dueños de alguna manera se indica que hicieron todo para arrancar prontamente ya de de India y se fueron a Estados Unidos y ahí nunca más fueron sentenciados a ningún juicio hasta el día de hoy la empresa era la Unión Cambridge y hasta el día de hoy no han dado respuesta y ojo que a partir de eso se celebra el día internacional de no uso de plaguicida a nivel mundial que es el 3 de diciembre entonces ahí si tienen tiempo revísenlo ahí está en YouTube un documental que dura con media hora 40 minutos entonces asociando los recursos vamos a tener recursos físicos y materiales que son lo de alguna manera lo más tangible que va a tener una empresa lo que nosotros podemos ver los terrenos los materiales los activos los equipos los activos físicos que después vamos a llamar nosotros las maquinarias la infraestructura herramientas de alguna manera por otro lado por otro lado tenemos los recursos humanos y aquí está en base a a lo que que una empresa una organización puede desarrollar entonces por ejemplo hoy en día todo este este tema como se estructura una organización tiene que ver qué tan burocrática qué tan rígida puede ser podemos tener estructuras muy rígidas que de alguna manera hacen que sea una empresa muy burocrática en tomar decisiones en generar mejoras continuas hoy en día hay temática asociada a la gestión gestión del del conocimiento por ejemplo gestión del capital humano entonces hay una serie de 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 actividades que podemos hacer asociada a la gestión que hoy en día las organizaciones lo han lo han llamado los sistemas integrados de gestión que que establece de alguna manera los parámetros para que no se trabaje de forma aislada en una empresa lo que pudiese ser el área de mantenimiento el área de recursos humanos el área de producción todos ellos trabajando de forma coordinada aislada sin un lineamiento específico y ahí es donde se empiezan a generar las políticas que hacen de que la organización se dé cuenta que de trabajar de esa manera no nos va a llevar a nada y y la misma empresa han ido desarrollando para cumplir todo esto generar generando unidades unidades o departamento de de mejora continua hay departamentos de mejora continua en donde cualquier trabajador independiente de su nivel jerárquico tiene la posibilidad de llevar alguna idea de mejora al proceso y ojo al proceso productivo al tema de seguridad tema de mejoramiento de de las comunidades aledañas asociado también a mejoras en los planes de mantenimiento del análisis de accidentes etcétera pero estas empresas ya abren la puerta para recibir esa idea y que el trabajador no se sienta que no es escuchado y que no tiene posibilidades de surgir y de que sea de alguna manera escuchada su idea de hecho el semestre pasado tuvimos un ramo en gestión de la innovación y realizamos bastantes trabajos y uno era investigar sobre empresas que permitían que trabajadores participaran así como lo dice usted y nosotros hablamos de 3M y claro ellos le dedican una parte de las utilidades de la empresa pero una cantidad bastante grande de dinero a la investigación a la creación de nuevos productos que los trabajadores si tienen una idea van y la anotan y la entregan y se empieza como a trabajar la idea y le dedican un tiempo diario a los trabajadores no sé pues si la jornada laboral es de 8 horas cuando llevan 7 horas de trabajo dejan de hacer lo que están haciendo y empiezan a tirar ideas para mejorar pero es súper buena la empresa yo me acuerdo que usted me está comentando un ex alumno que yo fui su profesor guía Elías Rubina por eso anoté Elías Rubina él él trabajaba en la minería en el área de mantenimiento y es más su trabajo de título lo hizo en el área de minería y cuando ya estaba en el proceso de defender su título le llegó una oferta él postuló una oferta en Google y aceptó y me decía el cambio obviamente en Lucas bajó un poquito su sueldo pero ya está en la ciudad ya no está subiendo todo lo a la semana las condiciones de vida mejoraron y tal como ha comentado usted ahí se escucha al trabajador se genera una idea innovadora entonces tú ha tenido viaje a Estados Unidos obviamente un tema casi antes de la pandemia era una o dos veces al año y no es muy muy se sentía muy motivado en la empresa o sea no también vimos el caso de Google creo otros compañeros lo hablaron y ahí contratan gente no así como especialista informático gente que piensa en como diseñadores eso es lo que buscan no este chiquillo era mantenedor pero entraba cansaba muy bien en todo el proceso o sea también necesitan hacer mantenimiento a todos sus rags pero él era parte de los equipos que iban creando también no hacen no hacen claro exactamente no hacen una diferencia no tú eres mantenido entonces tú no puedes dar idea no totalmente es muy abierto muy buena muy buena empresa me decía yo 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 tengo 40 años y he trabajado en varios lados últimamente yo 12 años sigo en una empresa ya y y nunca he visto una empresa que permitan participar así acá en Chile sí no al contrario si uno da una idea o quiere mejorar algo lo toman como sindicalista y empiezan como que le ponen la grúa exacto o si o si la idea ayuda mucho a la empresa por el otro lado también te ven como que ayudando a la empresa charly papa el chaqueteo chileno de repente tiene ese problema pero como ella María Industria y Codelco también tiene un proceso de departamento de mejora continua en donde los mismos trabajadores pueden entregar ideas y hay un staff de profesionales que toman la idea y le van dando obviamente el formato yo sé que en el día a día las empresas comunes que están por ahí no las tienen pero por lo menos yo sé que algunas empresas chilenas han ido cambiando esa situación porque en Chile tú tienes organizaciones con su estructura organizacional muy tradicionalista donde está más que marcado quién es tu jefe quiénes son ahí y por ende este individuo para poder hablar con él con este de acá prácticamente tiene que pedir horas y la puerta de la oficina pasa cerrada y ojo que por acá ellos cometen el mismo error es todo un tema de niveles jerárquicos que hoy en día hay algunas empresas que han han desarrollado esta estructura organizacional dándole diferentes formatos para que de alguna manera ya a partir de la misma estructura sea más fácil llegar hasta acá hasta el líder que hoy en día se le llama más que jefe pero que hayan muchas conexiones entre ellos que no haya este que ah no si yo quiero hablar con él tengo que pedir autorización acá arriba y ahí me dice que si puedo instablar alguna entonces va cambiando como obviamente bastante lento pero las empresas que tienen este formato son menos burocráticas toman decisiones más rápidas finalmente la misma universidad tiene un sistema muy estructurado muy tradicional en donde le aseguro que hay muchos profesores que explican esto y dicen no esto debería ser pero uno está inmerso también en esta realidad en un trabajo que tiene mucha esta esta estructura tan rígida que para hacer un cambio hay que levantar todos los cuerpos docentes y académicos para que no queremos cambiar y probablemente los mismos trabajadores finalmente dicen no sabes que me gusta como está porque me da más tranquilidad más estabilidad este de acá es muy desordenado no hay un jefe claro no no les gusta a una gran parte de los trabajadores pero yo creo que estas de acá van a empezar a desaparecer porque estas toman más fuerza son más son más rápidas a su accionar no tienen trabas de comunicación y para pasar por procesos de gestión no 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 puede no no cambiar este este formato ahora como hay tantas empresas familiares que hay también cuesta como igual hay muchas empresas familiares hacer ese cambio cuesta más porque hay una tradición familiar detrás de ella entonces a menos que vendan la empresa o que el hijo tenga otra idea pero normalmente el hijo lo mandan a estudiar a algún lado y trae todos los mismos conceptos de ir repitiendo lo que se ha hecho toda la vida en esta misma empresa pero si se generan estructuras más burocráticas que generan más lentitud ya en los en las decisiones y claramente tiene sus pros y sus contras para mí tienen más contra ya estas estructuras tradicionales pero un un gerente de esas te puede decir ya pero así como estamos de esta estructura rígida es donde estamos el día de hoy súper bien pero súper bien comparado con qué con con el con con tu empresa hace cinco años pero no habrás podido llegar más arriba hay hay situaciones que que siempre te van a poder tener respuesta de lo contrario para como equiparar tu tu propuesta de mejora eh otros recursos son los recursos financieros que que es lo lo básico para poder garantizar la la operación ¿ya? asociándolo entonces con con la adquisición de de recursos de de infraestructura de maquinaria de equipo del pago de sueldo entonces este recurso es importante porque el que te da eh el el que te permite ¿ya? poder levantar una empresa ustedes tuvieron asignatura asociado a lo que es la parte financiera ¿ya? asociado muchas veces cuando se recuerdan hacer un flujo de caja en caso de que si compraban o arrendaban un equipo normalmente en un flujo de caja se prefiere arrendar un equipo que hacer una compra porque así tu flujo de caja al final o por leasing también al final si tú compras ¿ya? un equipo se te carga todo al año cero entonces el año cero parte con muchos costos donde no siempre está el capital ¿no? a lo mejor alguien me podría decir si se pide un préstamo si también es buena solución porque vamos apalancando ahí vamos pagando cuotas ¿no? pero en sí esto son las decisiones que se tienen que ir tomando ¿no? en el día a día y no solamente en el inicio del proyecto o sea pega de todos los días el tema de los sueldos ¿no? y por lo mismo se tiene que llevar ¿no? una empresa va a quebrar si esto muy rápido si esto no lo hace bien ¿no? si este flujo no lo tiene la liquidez por ejemplo para pagar a sus a sus proveedores ¿no? si 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 al no pagar a los proveedores el proveedor se siente molesto ¿no? eh téngalo claro que usted que tiene un cliente si ese proveedor usted probablemente no va a tener un puro proveedor va a tener unos tres ¿no? pero ya al tener un proveedor ¿no? eh en la lista negra que ese proveedor lo tenga usted en la lista negra ¿no? eh le podría cortar todo el tema de de la adquisición que tiene usted de materia prima y tendría que ir al al segundo que tú sabes que tiene problemas asociados a a la a los tiempos de entrega a lo mejor el tres tiene una materia prima muy cara ¿no? ya este te eliminó de su lista ¿sá? déme dos segundos que te van a encontrar a unos compañeros ahora sí entonces no te va a quedar otra de de elegir el dos o el tres el tres te va a aumentar obviamente los costos y y tu cliente no no te va a aguantar que tú le subas los el el precio de los productos sin un un aviso por último de un par de meses antes ¿ah? y ¿qué va a hacer tu cliente? va a buscar otra empresa o sea tú empiezas a desaparecer del mercado por no tener este este capital para ir pagando ¿ah? a tus proveedores o sea tener que que estemos nosotros en la lista negra de un proveedor trae muchos problemas ¿ah? y por lo mismo las empresas eh tienen como proveedores estrellas ¿ah? que que los tratan de mantener ahí siempre ¿ah? con con los con las facturas pagadas ¿ah? con todo al día porque te da la confianza de que te están entregando una buena materia prima una materia prima a tiempo ¿ah? que eso hace que tu proceso siga funcionando lo que hablamos la semana pasada del JIT ¿ya? del Just in Time si si tus tiempos se se pierden acá por ejemplo hay hay una entrega con dos días de atraso tenemos claro que por más que usted genere un aumento aquí en la producción no va a llegar quizás tendrías que pensar en hora extra en trabajar otro turno pero eso te va a llevar más costos también y tu cliente no tiene por qué asumir ese costo si fue una temática tuya si tú le dices oye no es que ahora el producto no vale cincuenta pesos el 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 litro ¿ah? sino que son ochenta busco otro busco otro no 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 se haga problema es más habla con uno de ellos y se hace un nuevo negocio se hace una nueva empresa y usted va desapareciendo entonces eh el cuidado de de lo que probablemente alguien le habló estas cinco fuerzas de Porter ¿ah? que había que tener visualizado todo ¿ah? eh alrededor que siempre van a haber eh competidores ¿ah? y eso mismo asocia el siguiente recurso que son los recursos mercadológicos que tiene que ver ¿ah? de alguna manera con lo que tiene que estar haciendo la empresa ¿ya? para no caer en este problema ¿ah? para no caer en este problema de que el el cliente se sienta afectado eh que no vaya a caer en el problema de que el cliente se empiece a cambiar ¿ah? que no le vaya a llegar al cliente un un producto en mal estado ¿ah? que no vaya a descubrir también o sea que no vaya a tener el cliente a lo mejor otro otro eh un competidor tuyo y que lo esté abasteciendo y en el momento que tú te caes en un producto porque lo entregaste tres días después porque lo entregaste con mucho defecto te van a cambiar entonces el 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 recurso mercadológico apunta a desarrollar estudios ¿ah? ya constante tanto del cliente como de los proveedores como del mercado ¿ah? entonces es el contacto que nosotros tenemos que tener como empresa como organización ¿ya? con nuestro usuario con nuestro cliente eh ir desarrollando encuestas de satisfacción ¿ya? eh el el analizar si tu marketing tu publicidad eh está bien enfocada no sé por alguien decide hacer su marketing en en pegatina en en los en la locomoción colectiva ¿ah? y a lo mejor lo que usted está vendiendo son un recubrimiento para bomba ¿ya? de una muy buena tecnología pero yo creo que el que toma la decisión de una empresa para seleccionar a su empresa para que usted sea el que le va a vender este revestimiento probablemente no va a andar en microbus probablemente va a andar en auto sí y se puede caer en la fila en algún momento detrás de un bus ¿ah? o de una micro y decir oh mira vi esto me iluminé difícilmente y ahí es donde empiezan los análisis de cómo llegar al cliente probablemente la mejor opción para estos productos que son más específicos se hacen grandes seminarios en donde se invitan a especialistas en alguna materia por ejemplo en la materia de de sellos de de bombas ¿ya? se invita a un especialista y por lo mismo se hace mucha publicidad de esto y a la y se cobra en el seminario tanto dólares por por la entrada pero a tus clientes tú le haces la invitación ya gratuita finalmente van a ir todos gratis pero que tu cliente hoy mira me están invitando a este a este seminario gratuito a ver qué nos van a presentar yo obviamente en el seminario va a hablar el expositor y todo va a estar en la marca que te está vendiendo y va a haber una parte de la del seminario que te van a hacer la presentación del producto etcétera y ahí está atacando algo más específico hoy en día si una empresa dice no yo voy a hacer todo y marketing ya en en la televisión abierta voy a pagarle a a mega el chilevisión el sea y hoy en día cada vez hay menos ya eh televidente sino que hoy en día más las redes sociales o el canal de de cable o o poner publicidad en y ese estudio ese estudio está asociado a lo que tiene que hacer una empresa constantemente para estar analizando el mercado ¿ah? qué es lo que quiere el cliente cuál es la demanda cuál es la oferta porque si no yo puedo producir 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 y me voy a dejar con un stock de producto que van a vencer y los voy a perder ¿por qué? porque nos hizo un estudio de decir oye cuánta cuál es la demanda de mi producto ¿ah? cuál es la es la oferta de mi producto en el mercado yo claramente no soy el único oferente de mi producto hay más ¿cuál va a ser mi valor agregado de mi producto? ¿cuáles son mis competidores? ¿qué están haciendo mis competidores? y va en el tema de benchmarking y en alguna industria ya más de desarrollo de casi de espía de hacer de ver qué están haciendo cada una de la empresa y y algunos personajes con poca ética se le ofrece algún dinero y le entrega la información asociada a esta empresa pasa mucho lamentablemente en en alguna empresa y otro recurso el el que es capaz ¿ya? de lograr el trabajo de todos estos cuatro ¿ya? que de alguna manera no sé si llamarlo el más importante pero si no hay una buena eh administración todo esto se va perdiendo porque cuando vemos la capacidad de administrar bien eh no el el no contar con una buena administración vamos perdiendo el control ya de nuestra empresa en donde podríamos haber ido con cifras azules y en algún momento empieza a decaer ¿por qué? porque no hay un control de lo que se está desarrollando no hay una un buen manejo una buena dirección y todo esto tiene que ser gestionado la gestión es eso es dirigir dirigir a donde queremos llegar ¿ya? y para poder dirigir eso tenemos que organizar planificar y controlar lo que estamos haciendo si en el caso de que hay una desviación y somos capaces de encontrar y de descubrir esa desviación mediante los diferentes controles que vamos a hacer ¿no? podemos volver a encaminar el 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 buque a destino ¿no? si finalmente esa va a ser la gestión ¿quién quién nos va a manejar? ¿cómo lo va a manejar? ¿no? entonces la administración o lo administrativo el recurso administrativo es el medio para organizar planificar dirigir y controlar las actividades mediante la planeación organización dirección control y aquí usted probablemente escuchó mucho otros tipos de 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 metodología el el ciclo de Deming ¿no? que quizá en en innovación no de innovación sí se lo comentaron ¿no? así como otros más ¿no? y y en este momento cuando yo le hablo de la sinergia es que tanto tanto los activos como las capacidades ¿no? tienen que entrar en una constante sinergia ¿no? ¿qué significan las capacidades? ¿no? son el conjunto de habilidades y aprendizaje de forma colectiva que de alguna manera ha sido lo que la empresa ha invertido para lograr estas habilidades ¿no? si la empresa en algún momento se cayó en su publicidad y se dio cuenta que esa inversión no tuvo ningún beneficio obviamente no va a tener que repetir eso ya lo aprendió ya la organización lo aprendió no lo aprendió solamente el gerente de marketing ¿no? sino que lo aprendió la organización ahora si lo aprende solamente el gerente de marketing y él no establece y no no quede información de eso y se va ahí la empresa está perdida ¿no? y eso en diferentes niveles en diferentes áreas si si el el gerente ya o es más el supervisor de mantenimiento ¿no? eh decidió llevar a y solicitar obviamente el presupuesto para ir a eh capacitar a su personal en el uso de de las nuevas tecnologías de mantenimiento ¿no? y y no y se invirtió y no quedó todo ese enojado dentro de la empresa porque a las semanas después se empezaron a ir algunos ¿no? la empresa algo está haciendo mal algo hay que ver ¿por qué invirtió en en este en esta gestión del capital humano o del conocimiento y y se le fue entonces hay que ver también el tema de rotación de la empresa eh muchas empresas contratistas ¿no? tienen eh los tiempos de 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 que perdura un trabajador en su empresa muy baja por ejemplo las empresas contratistas en la minería están promedio cinco años un trabajador en una empresa en cambio los trabajadores propios de la empresa mandante su promedio son trece años ¿no? y ahí también va en cómo la las nuevas generaciones se se les puede convencer de mantenerse en la empresa ¿no? ¿por qué? porque muchas muchas eh muchos trabajadores ¿no? trabajadores en la actualidad más que una estabilidad porque probablemente muchos de nosotros sobre todo los pasaditos a los treinta y cinco años y arriba va a querer una empresa que le dé esa estabilidad ¿no? pero los que vienen justamente en esta generación que está entrando a trabajar no la generación que están haciendo sino que la generación que está entrando a trabajar probablemente no le le interesa mucho la estabilidad le interesa el tema económico le interesa si esta empresa le da beneficio ¿ah? y qué tipo de beneficio le interesa si esta empresa le pone desafíos le interesa si esta empresa le ofrece viajes ¿ah? a lo mejor no no gana tanto dinero pero eh ofrece eh algunos viajes algunos puntos de del país tanto del país como del extranjero donde esta empresa se encuentra capaz de ir haciendo capacitación eh y ahí tú uno al hablar con 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 esto esta esta generación que está saliendo al mercado muchas veces te dicen no mira yo estoy en esta empresa porque me da el tiempo para seguir estudiando pero yo termino de estudiar y ahí me voy antes ¿no? antes el trabajador se sentía agradecido por la empresa y si no si fuera por él se mantendría toda la vida en la empresa ¿no? la empresa nipona por ejemplo eh y ahí hay varios ejemplos Toyota ¿ah? que siempre doy el ejemplo de Toyota no me gusta la historia de Toyota pero siendo que no tengo ningún nunca me compré un auto de la marca Toyota pero no sé por qué me gusta tanto Toyota eh es claro en eso un viejito que trabaja ahí es a menos que se van de un gran error ¿ya? a menos que le pegue algún compañero algún gerente el viejo difícilmente se va a ir de esa empresa y es más la empresa le ofrece de que los hijos en caso de que estudien cierta línea también tienen el trabajo ¿ya? ahí eh seguro pero son diferentes realidades ¿ah? hoy en día no sé si los japoneses el el que está saliendo a buscar empleo espera lo mismo que esperaban hace veinte años atrás ¿ah? su padre o hace cuarenta años atrás su abuelo ¿ah? creo que no que no son los mismos entonces ahí las empresas en todo lo que vimos anteriormente en este tema de eh de no solamente revisar el mercado sino por un tema del del cliente y de los de los proveedores y del mercado en sí sino también del recurso humano ¿ya? ¿qué qué espera hoy en día el recurso humano para la contratación? ¿ah? si no hay desafíos para estos estos nuevos eh trabajadores se van a terminar aburriendo y van a buscar prefiero ir a buscarme en una ir a buscar trabajo en una empresa que me ponga desafíos estar sentado haciendo acá todo el día lo mismo ¿no? yo yo siempre he dicho yo cuando llegué a la institución a diferencia de de la casa central en la sede se hacían hacían proyectos no puedo decir que no pero no como uno pudiese creer ¿ya? para mí eran pocos pocos los proyectos que se hacían ¿ya? eh para qué hablar de investigación habían dos profesores ¿ya? en que los podíamos marcar identificar a estos dos viejitos son los que hacen investigar a comparación de la casa central que en su mayoría hacen investigación acá no acá no había un tema de de hacer la clase ir a la oficina preparar más clases ir a la sala de clases tenían treinta horas de clases eso sí ¿ya? entonces yo tuve la ventaja de llegar en un momento en donde eh se me dio la posibilidad de estar tanto en la en la U haciendo clases que me gustaba ¿ya? pero también participar en proyectos en proyectos que les comenté en las clases anteriores en Comaxo que estuve trabajando aquí siete por siete yendo a las diferentes faenas ¿ya? eh porque yo creo que si ese no hubiese tenido ese desafío ¿ya? y uno mismo se termina aburriendo ¿ya? y y termina dejando desactivar ahí sí ahí sí don Jorge don Jorge tiene como el micrófono algo extraño porque eh hay un sonido y y ahí ahí lo arreglo porque yo lo ponía en silencio y volví a activarse ya perfecto ahí se arregló genial eh entonces no si no hay desafío ¿ya? eh no hay unas ganas de 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 capacitarse no hay ganas de entrar en proyecto ¿ya? la el trabajador se se aburre se aburre ¿ya? ahí pueden hacer todos los memes que quieran con lo IFE que la gente no quiere trabajar y todo eso pero también hay que ver la otra cara que muchas se sienten que no no se no nos llena eh el trabajo no hay y y es otra generación y eso y eso hay que tener presente entonces tenemos los activos que van a ser los bienes que de alguna manera la organización ha ha acumulado por ejemplo eh todo lo que ha sido la inversión y la empresa puede invertir en capacitaciones para nuestros trabajadores claro que sí y ese es un es un es un activo el 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 recurso humano el trabajador es un activo de la empresa es un activo obviamente humano que le ha generado estas capacidades que es el tema asociado a la a la a la a la capacitación constante y por ende tiene que cuidarlo tiene que cuidarlo para que no nos deje no nos dure un mes más después de estas capacitaciones y se pueda mantener en la empresa y que perdure en la empresa y y por lo mismo vamos a tener diferentes diferentes activos y y vamos a tener los activos físicos que de de alguna manera tienen que ser gestionados y bajo una gestión integral bajo una gestión integral y no una gestión en en una pura línea no 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 podemos pensar que la gestión de activos gestión activos eh va a ser la única que voy a encontrar que va a estar asociado a la a lo activo físico ¿Ah? sino que por ejemplo la gestión de de calidad la gestión de proceso ¿Ah? sin sin indicar todavía no estoy indicando la ISO porque hay estándares que te ayudan a esto pero primero tenemos que tener la concepción de la necesidad de gestionar estos temas ¿Ah? eh tiene que existir una gestión de calidad completamente tiene que existir una gestión de inventario sí pero se habrá gestión documental sí se llama gestión de registro para pasar a llevar toda tu documentación ¿Ya? bajo un estándar ¿Ya? y hay un ISO la tengo más abajo no me acuerdo realmente el número creo que es la quince mil ochocientos y tanto me puedo me puedo estar equivocando pero vamos a avanzar y vamos a llegar ahí y nos vamos a acordar qué ISO era pero hay eh estándares para casi todo ahora primero tengamos que tener claro que que necesita mi empresa gestionar ¿Ya? se requiere eso en primera instancia ¿Ya? y para eso eh hay gestión de seguridad gestión medioambiental etcétera etcétera ¿No? eh es fácil identificar los activos físicos obviamente porque son son muy tangibles ¿Ya? y y ya los activos financieros nos podríamos enredar un poquito pero si hablo del dinero es algo que yo puedo tocar y es un activo financiero pero si yo hablo de un préstamo algo intangible llegó a la una cuenta corriente y está saliendo de esa cuenta corriente nunca nunca tomé ese billete esa moneda pero es es un activo ¿No? es decir profe estas monedas nuevas y todo eso también ¿No? Bitcoin y todos esos temas asociados a las criptomonedas eh también de lo activo asociado a a la operación pero ojo aquí se vuelve a repetir maquinaria pero está asociado a la operación al a la está más asociado al control de calidad ¿Ya? esto activo cuando hablamos de activos de operación ¿No? para tener la diferencia entre lo que es la la maquinaria instalación con lo que estamos acá arriba también está en terreno instalación maquinaria son los físicos pero acá es como el comportamiento ¿Ya? en en todo el proceso productivo y finalmente en el producto aquí está más enfocado en el producto y por ejemplo aquí uno podría asociar la ISO 9001 ¿Ya? y acá arriba asociamos la ISO cincuenta y cinco cincuenta y cinco ¿Ya? tenemos activos legales por ejemplo la propiedad intelectual ¿Ya? tema muy importante y y la empresa se tienen su estado de abogado hablando de grande empresa porque el el robo de la intelectualidad está al orden del día ellos hacen un producto y se lo aseguro que en menos de dos meses hay una copia de ese producto ¿Ya? y además se lo mejoran y eso es lo peor ¿Ya? entonces antiguamente un producto tenía un ciclo de vida pero larguísimo ¿Ya? dos años y recién ahí empezaban a salir los primeros las primeras y por por varios años se mantenía acá arriba hasta que salía un competidor que le generaba un producto parecido y mejorado y ahí su producto decaía ¿Ya? en cantidad de menos y este es el tiempo ¿Ya? en en comparación con lo que tiene hoy en día una empresa genera un producto llega y empiezan los competidores de inmediato acá cuando empieza a bajar el número de venta ¿Ya? normalmente no se da porque su empresa ya está generando un mal producto sino que su competencia ya le copió su producto y ya está haciendo mejor a su producto y le está entregando un valor agregado usted sigue con el valor porque tuvo que gastar dinero en lo que era el diseño en las pruebas los prototipos en cambio el otro llegó buena idea copiamos eso se protege mucho la empresa y obviamente que va tiene que ser así los activos de marketing lo que específicamente es la reputación es la marca la marca registrada que solamente por por tener por tener esa ese loguito ese logo y ya la gente te va a preferir frente a otro y eso es porque por año su marca no ha dejado de lado la calidad de su producto o sea su cliente sabe que si le compro su producto va a ser exactamente el mismo que compró hace dos meses atrás dos años atrás porque usted se ha encargado de siempre mantener esa calidad lo que hace por ejemplo la no me gusta mucho el ejemplo de McDonald's prefiero el Kentucky Fried Chicken entonces donde usted compre un Kentucky Fried Chicken en cualquier parte del mundo va a tener el mismo sabor va a ser lo mismo porque se han dedicado que ese va a ser su su marca ese va a ser su prestigio ese va a ser su reputación pueden hacer mejoras si pueden echar un poquito en algunas partes más o menos ajo o no sé lo que tengan pero yo soy un amante del Kentucky Fried Chicken es más un tema aquí no menor cuando estuve cuando estuvimos en Jamaica con dos compañeros de 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 labores de la universidad no voy a decir sus nombres no podía no comprar esos tarros gigantes de de tuto y y disfrutar y lo mismo que uno prueba acá estaba en Jamaica y de por sí si se va a otra parte del mundo va a ser lo mismo esa es la la reputación en sí cambiaba el condimento en Jamaica o el aperitivo el aperitivo el aperitivo era lo que cambiaba eh y tenemos los activos humanos los activos humanos ya eh propios ya propios de de lo que van a hacer los que van a mover ya el motorcito de de nuestra organización ya y y tenemos obviamente eh el el activo humano que es tangible que es la persona en sí que que es la persona y y lo intangible que que pueden ser los los cargos que pueden ser las competencias que tiene esta persona los conocimientos las habilidades y eso tenemos que manejarlo de tal manera para que porque finalmente este activo humano es el que va a estar acá ¿no? conectando todo esto ¿no? quizá en algún momento algunos de estas cosas van a ir disminuyendo algunos de estos activos ¿no? es más la 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 reactivación económica no ha demostrado que no se está necesitando tantos trabajadores como antes de la pandemia y esto por un tema asociado de que muchas empresas eh invirtieron y están invirtiendo en todo lo que es inteligencia artificial ¿ya? eh sistema autónomo ¿ah? eh va a entrar la robótica fuertemente y y todo el el la pega que lo hacían antiguamente cinco personas ahora lo va a hacer un programador y un mantenedor porque alguien tiene que mantener hasta el momento y espero que sean por una par de décadas más los mantenedores vamos a tener trabajo porque vamos a tener que estar manteniendo algunos de estos sistemas pero se lo aseguro que si ¿no? los japoneses les damos tres décadas más van a hacer algo de que los los robots sean capaces de automantenerse ¿ya? y que vamos a tener un futuro extraño ya lo hemos visto en algunas películas no vamos a hablar de películas hoy día ni menos de Terminator y esas cosas capacidad igual debe faltar harto ¿ah? debe faltar harto profe ¿sí? ya yo creo que sí ya está imaginando arrancar de los robots y hacer eh sean automantenibles igual es una posibilidad pero falta harto yo creo sí yo creo que tenemos la ventaja para que usted fácilmente trabaje 40 años y sin problemas sin gracias a que gran parte de esa tecnología la utilizan las fuerzas armadas y no la liberan hasta cuando yo ya la encuentro con soleta exacto va por el tema de que se los copian ¿o no? un tema de seguridad si créeme que hay muchas tecnologías que no conocemos que ya está en uso pero las fuerzas armadas no la la utilizan para que otros países no tomen ventaja de eso claro lo mismo que se hablaba de las patentes como lo que pasó cuando fueron a cazar a Bin Laden el Black Ops que cayó lo lo destruyeron porque tenía tecnología de punta que no quería que quedara en manos de los afganistán es más los gringos antes de irse a Afganistán dejaron el desastre en todos los equipos que podían pero ahí van a van a estar los chinos tienen mucha conexión con los talibanes que llegaron al poder porque de alguna manera tienen todo su su negocio ahí de de los minerales Afganistán casi como un territorio muy parecido al norte de Chile con varios minerales que lo tienen al otro lado de la frontera los chinos entonces van a van a estar ahí apoyando no sé cómo llegamos a esto pero sigamos entonces tenemos las capacidades y las capacidades vamos a buscar que van a estar asociadas a lo estratégico a lo funcional y a lo operacional entonces lo estratégico nosotros tenemos que buscar esa la empresa tiene que hacer todo lo posible para que el aprendizaje de la administración de todos sus recursos recursos financieros mercadológicos humanos físicos los vaya cautelando de tal manera que vaya quedando registro para no cometer los errores que les dije entonces va a haber un aprendizaje todo eso tiene que quedar documentado porque si no queda documentado si no queda documentado por ejemplo este viejito que es el encargado de la operación de un equipo y el viejito es mañoso y no deja que nadie se meta ahí y le han puesto gente para que lo ayude no quiere pero sabe que este viejo le saca el mayor rendimiento al equipo de alguna manera la empresa tiene que o la organización tiene que buscar una estrategia para empezar a retomar y a cautelar esa información antes de que el viejito se vaya el viejito se puede ir por muchos motivos lo contrata una empresa externa el viejito jubiló pero algo hay que hacer como empresa para ir tomando esa información ir haciendo procedimientos y que no nos deje y ojo que muchas veces más que el trabajador no quiera entregar los conocimientos la empresa no se no se preocupa de eso la empresa no no considera no considera el el tener el tener la la capacidad para ir no sé oye vamos a dejarle un ayudante oye vamos a dejar una persona que le esté le vamos a dar la oportunidad de que el viejito nos diga cómo el procedimiento y el viejito tampoco se va a andar ofreciendo por amargarte pero ahí siempre la mayoría de las veces es culpa más de la organización que del trabajador trabajador no yo no quiero entregar esta información difícilmente hay 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 forma tenemos las capacidades funcionales que está asociado a la habilidad a la habilidad de administrar financiera ya el marketing y y la gestión de operaciones ya es muy importante lo que es la gestión de operaciones y ya en lo operacional en lo más de terreno son son estas capacidades individuales estas capacidades de 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 la habilidad que tiene alguna alguna máquina hay unas máquinas que a lo mejor son más tecnológicas y no le hemos sacado el provecho hasta que el operador o el mantenedor lo entendió y y fue sacándole el máximo rendimiento no siempre apoyado por la organización mediante capacitaciones sino que se fueron dando después de tres años de uso del equipo se aprendió y en sí todo esto se basa en en poder hacer y en poder desarrollar una gestión de activos y ya que hemos hablado tanto de gestión de activos ¿qué es la gestión de activos? entonces corresponde a la gestión del patrimonio y eso ustedes lo vieron ¿con quién vieron? eso debe haber sido en introducción a la finanza por ahí que le hablaban de los activos los pasivos y el patrimonio desde ese ámbito de la parte financiera ahí está el patrimonio todo lo que la empresa ha tenido la capacidad de 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 acumular ¿ya? pues si nosotros tenemos que gestionar ese patrimonio ¿ya? recuerde gestionar es llevar su su empresa a un punto que se determinó llegar o sea mediante objetivos mediante objetivos queremos llegar a ser la empresa número uno bueno mediante gestión ¿ya? la gestión va a generar todo ese trabajo para llegar allá caso de que si nos vamos por acá no, no, no es por acá el camino y ahí la la alta dirección está encargada de hacer esto se corresponde a la gestión del patrimonio o de activos ¿ya? basada en principio y aquí nos detenemos ¿ya? en el primer principio que es el principio ¿ya? del conocimiento ¿ya? tenemos trabajadores con mucho conocimiento tenemos que gestionar y ahí está la gestión del conocimiento ¿ya? hay 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 mucho hay muchísimos paper ¿ya? hoy en día hay muchos hasta muchos paper en en español ¿ya? que hablan de la gestión del conocimiento búsquenlo si están interesados gestión del conocimiento en 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 unos en casi las penúltimas clases vamos a hablar de un poquito de la gestión del conocimiento ¿ya? para que se recuerde pero tiene la idea que usted puede ir avanzando también ¿ya? hay mucha información de esto hay muchos papers como les digo ¿cuál es el otro principio que tiene la gestión de activos? la planificación ¿ya? el el planificar el 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 saber qué hacer el saber cómo hacerlo ¿ya? el que esté descrito el procedimiento que esté descrito también cuando hacerlo ojo que en mantenimiento se habla de la planificación y programación eso cuando hablamos de 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 lo que es en sí la 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 mantención el mantenimiento propiamente tal pero aquí cuando hablamos de gestión de activos la planificación involucra ambos involucra qué hacer cuándo hacerlo cómo hacerlo ¿no? es es la generación de planes finalmente ¿ya? finalmente la generación de planes de acción planes de acción ¿no? eh principio la organización ¿ya? la organización que tiene que tener una empresa de forma estructurada ¿ya? cómo se organiza ¿ya? cuáles van a ser los diferentes eh elementos ¿ya? del sistema de gestión que nos van a ayudar ¿ya? a poder llevar este este carro a donde queremos dejarlo ¿ya? y finalmente todo lo que es la gestión integrada ¿ya? gestión de activos ¿ya? de inmediato te dice oye yo no voy a estar trabajando solo acá ¿ya? yo tengo que reconocer ¿ya? los demás mi demás entorno ¿ya? que que en vele cómo trabajamos con la gestión de seguridad de medio ambiente de de calidad ¿ya? de proceso ¿ya? de eficiencia energética etcétera ¿no? tiene eh la 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 ISO la ISO también está llevando ese trabajo de de obtener la ISO 45001 ¿no? que creo que ya está lista que va a dejar de lado eh la OCHAS 18001 por ejemplo ¿no? se va a enfocar ahora va a haber una norma un estándar ISO ¿ya? que va a ser la 45001 ¿cuál es el objetivo entonces de de esta gestión ¿ya? de activos ¿no? tiene como objetivo optimizar el rendimiento de los activos a sacar el máximo rendimiento a mis equipos a mi personal a mi sistema de finanza etcétera a todos mis activos ¿ya? reducir el costo y extender la vida útil por ejemplo extender la vida útil de mi equipo ¿ah? y mejorar el retorno de la inversión si yo voy a invertir en mi recurso humano mediante capacitaciones bueno yo invertí X ¿ah? ojalá que la empresa calcule y diga mira yo invertí X y yo antes de esta capacitación tenía una disponibilidad ¿ya? de un 90% después de estos dos años de de apoyo a los trabajadores de capacitación de certificación de competencia hoy en día tengo un 92% ¿ya? yo con eso puedo hacer el cálculo asociado a lo que gasté en capacitación igual le fue mi beneficio ¿ah? a lo mejor alguien me dice profe no es difícil hacer eso no sé y bajó la tasa de acentabilidad por ejemplo después de las capacitaciones sí entonces bajó la prima entonces de ahí nosotros podemos podemos tomarnos de 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 alguna posibilidad de mejora y ahí lo llevo de inmediato a su trabajo de título ¿ah? porque muchas veces usted me dice el profe no no manejan datos de mantenimiento en mi empresa ya pero tienen problemas de accidente sí claro tenemos bueno eso va a ser tu base para generar planes de mantenimiento pero que estén enfocados también en la seguridad en el medio ambiente en la calidad o sea ahí ahí tienes un un dato un un numerito mágico como nos dice un colega de nosotros para poder defender de buena manera la la importancia que tiene ese ese dato que que te apoya en en determinar la problemática porque si no es solamente romanticismo su problemática ¿ah? ¿no? y tiene que estar siempre muy fundamentada su problemática ¿ya? y cuando hablo muy fundamentada una respuesta como la que le estoy dando que esté asociado a a la a la a la a la tasa de accidentabilidad o a la tasa de error o a la tasa de de productos defectuosos ¿ah? si tiene información más asociada mantenimiento bienvenido o sea ¿ah? no sé profe yo tengo ahí la la cantidad de fallas que tiene el equipo por año y no solamente el equipo nosotros anotamos de todo ah ya tengo el MTBF el MTTR esas son informaciones que hay que empezar a manejar para poder eh fundamentar la problemática que usted va a abarcar en su trabajo de título y con eso va a poder empezar a ser el primer borrador de trabajo de título porque por último ya sabe cuál es su problemática ahora va a tener que empezar a buscar la metodología de solución a su problemática ¿ah? y eso es lo que esperamos los profesores cuál va a ser la metodología que nos explique la metodología y después el desarrollo normalmente la introducción de un trabajo de título está la problemática y la metodología de solución porque la introducción nosotros no sabemos todavía cómo o sea en la introducción uno apunta que usted sospecha cómo hacerlo porque está dando una hipótesis de solución pero después en el desarrollo usted dice que así se cumplió ¿ah? y en el resumen uno puede contar la historia final pero si la introducción es como antes de empezar a hacer el trabajo yo parto con la introducción el resumen se hace cuando se finaliza el trabajo ya muchachos vamos a tomar nombre debido a que no no hemos no lo hemos detenido en el momento así que entonces he vuelto a grabar y nos queda ahora vamos a enfocarnos un poquito más de lleno en lo que es la el estándar asociado al estándar ISO de gestión de activo dejando tomando más fuerza lo que es el estándar cuando se pide desarrollar un sistema de gestión porque anteriormente le dije oye mientras usted reconozca la necesidad de hacer gestiones de poder gestionar los diferentes elementos que ustedes tienen en la empresa pero ahora hay que basarlo en algún estándar y ahí reitero ahí ya tienen varios trabajos de título por ejemplo el día viernes pasado en la mañana con dos profesores de la comisión decidimos hacer una defensa en en la sede presencial porque el alumno había tenido varios problemas para hacerlo de forma online así que hablé con la comisión y desarrollamos la defensa de forma online y él iba desarrolló una propuesta de implementación de la norma ISO para un proceso específico en en la empresa en él entonces sacó 95 en su defensa así que cumplió con cumplió ese proceso entonces ahí hay un un trabajo de título asociado también en algún momento guié un un trabajo de título como propuesta de de implementación de la norma ISO cincuenta y cinco mil en el puerto TPS del Cisterna me acuerdo su apellido entonces el el sistema de gestión va a ser un conjunto de elementos que va a estar interrelacionado y que o que interactúan entre ellos en una organización y estos elementos son de alguna manera también las diferentes áreas departamentos las diferentes gerencias todos esos elementos que interactúan en una organización con el fin de poder establecer las políticas ojo que vamos a tener políticas que son las políticas de la organización las políticas corporativas que son políticas a gran nivel que probablemente esas son las que cuando usted entra a una empresa hay un cuadradito ahí enmarcado y sale en las políticas que está muy asociado a lo que es la misión dígame consulta la ISO cincuenta y cinco mil uno que es la de gestión es obligación para las empresas no 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 es obligación pero no es obligación en la actualidad pero si es obligación para un sector para el sector eléctrico es obligación la ISO cincuenta y cinco mil uno es más no es obligación por ejemplo la nueve mil uno pero como exigencia de del cliente el cliente va a elegir una empresa que esté certificada en la ISO porque en la ISO nueve mil uno por ejemplo porque me va a a dar la confianza de que el producto que me está dando ha pasado por proceso de calidad y me va a entregar un buen proceso y por lo mismo una mandante una mandante minera va dentro de su licitación yo creo que mi empresa que me van a entrar a este van a entrar a la licitación como empresa contratista tiene que estar certificado en estas tres ISO ahora voy a poner dos más en la próxima licitación les voy a pedir aparte que estén certificadas en la nueve mil uno y les pedía en la ochas que ahora ya no va a ser ocha va a ser la cuarenta y cinco la ISO cuarenta y cinco mil uno además les pedía la catorce mil uno asociada al medio ambiente ahora les voy a pedir en la próxima licitación que estén en la cincuenta y cinco mil uno y que estén en la cincuenta mil uno la la cincuenta y cinco mil la primera está asociada a la gestión de activos la segunda está asociada a la eficiencia energética ¿no? finalmente ¿por qué se empiezan a certificar la empresa? porque si no no entran en algunas licitaciones en su producto no le pueden dar un valor agregado etcétera a lo que indicaba don Raúl vamos a ver un ejemplo de donde se está solicitando este tema de la ISO cincuenta y cinco mil uno ¿no? entonces la política es una declaración de principios ¿no? de principios generales que dan pie a a las a las directrices que va a entregar van a decir mira estas son las reglas del juego para tu empresa ¿no? vamos a tener políticas corporativas que no sé porque dentro de sus políticas están los valores de 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 la fraternidad entre compañeros ¿no? y y y el respeto el respeto disculpe el respeto ¿no? y la inclusión ¿no? y y bajo esas directrices imagínense que un un jefe eh genere un un tema de de vulnerabilidad de género en en un proceso eh está pasando a llevar la política y eso es un despido de inmediato porque ya le dijeron a él estas son las directrices que tiene la empresa estas son estos son nuestros principios ¿no? eh podrían haber políticas en ese en esa redacción asociada al medio ambiente a la seguridad a la calidad de los productos etcétera ¿no? y de ahí también baja porque las otros sistemas de gestión tienen que generar políticas que son políticas propias de ese sistema de gestión o el sistema de gestión de seguridad el sistema de gestión de calidad tienen políticas cada una de ellas ¿no? que no pueden pasar a llevar la política general o la política de de la organización o la política corporativa ¿no? entonces eh estos elementos interrelacionados que generan ese sistema de gestión establecen las políticas los objetivos y los procesos para alcanzar estos objetivos ¿no? finalmente lo que queremos hacer es alcanzar los objetivos propuestos por la organización ¿no? los objetivos tienen metas ¿no? metas los objetivos tienen plazo ¿no? los objetivos no pueden ser muy no pueden pensar en que van a ser grandes metas eh y que van a a mejorar al cien por ciento algún algún indicador porque eso va a traer desmotivación si no se cumple tienen que ser mesurables de alguna manera los objetivos tienen que ser mesurables ¿don Franz? ah no le decía que tienen que ser reales no tienen que ser así inalcanzables exactamente ahí que sean mesurables que sean con los pies en la tierra que sean reales realistas ¿no? conociendo la empresa conociendo el proceso no no puede ser que una empresa que tenga un ochenta por ciento disponibilidad al próximo año como meta sea llegar al noventa y nueve por ciento disponibilidad no lo va a alcanzar y eso es claro quizás podríamos llegar a un noventa y al otro año a un noventa y tres y ahí año a año va aumentando en un por ciento porque el el salto de de ochenta a noventa trae mucha mucho trabajo se requiere mucho recurso ¿no? y y el salto para pasar de de noventa a noventa y tres siendo que voy a saltar solamente tres puntos porcentuales y aquí salte diez me podría traer hasta más gasto para alcanzar ese noventa y tres por ciento ¿no? cada vez que me acerque al cien por ciento más gasto es un tanto exponencial el trabajo que tengo que hacer para alcanzar esto ¿ah? cuando me estoy acercando al cien por ciento porque me voy a decir ya ya mejorar algo que estaba malo no es tanto trabajo pero mejorar algo que está bueno ¿ah? me va a traer más problemas más no no problema me va a traer más tiempo más recurso más gasto y ahí es donde muchas empresas dicen ya llegamos aquí hasta lo óptimo ¿para qué vamos a llegar al cien por ciento? serían gastos infinitos y no voy a recuperarlo entonces ¿hasta dónde puedo recuperar? y ahí empezamos a buscar quizás algunas propuestas algunos planes de acción que no nos traen mucho costo pero nos traen grandes beneficios ISO ISO cincuenta y cinco mil uno el propósito de esta norma es entregar una visión general de la gestión de activos y los sistemas de gestión de activos esta normativa se obtuvo después de la cooperación internacional en donde se unificaron prácticas comunes realizadas en el ámbito de la gestión de activos nace de la necesidad de tener un elemento de estabilidad y esta norma tiene la intención de ser una nivelación de fuerzas para el comercio internacional entonces es probable don Raúl que no te lo pida una empresa acá en Chile pero muchas veces para interactuar con otra empresa ya de una empresa europea nipona quizás vamos a necesitar certificarnos en esta norma para poder ingresar sí es que como ha recalcado varias veces que este ramo nos sirve bastante para la defensa del título estaba pensando cómo en eso pueden implementar la ISO 55000 a la empresa pero si ellas no no quieren trabajar con la ISO 55000 como una obligación habría que entrar como a a resaltar los beneficios que obtendrían exactamente aparte que es un trabajo de título usted va a hacer una propuesta de implementar no no va a ser la implementación nosotros no le vamos a pedir que se implemente sino que le vamos a pedir a ver cómo se implementaría cuánto le costaría implementarla y qué beneficios traería si es que usted la implemente tiene que hacer ese estudio y sería un trabajo de título sin ningún problema tiene que pasar por todas esas etapas entonces la norma ISO 55000 como casi todas las las normas que terminan ahí en uno uno se certifica en esa tanto tanto uno la 9001 la 14001 la 5001 tiene una estrecha relación con normas con las normas ISO 55000 e ISO 55002 en esta de alguna manera te da el marco algunas directrices ya la terminología acá te entrega los campos de aplicación te entrega algunas temáticas que te ayuden a poder aplicar esta norma pero en sí uno se va a certificar en esta porque aquí están los requisitos ahí se encuentran los requisitos de la norma la 5001 especifica ahí está los requisitos para un sistema de gestión en esta norma se establece la implementación mantenimiento y mejora de un sistema de gestión para gestionar los activos de una organización aquí usé dos veces activos las otras normas detallan requisitos técnicos para el sector activo o actividad además se entrega la directriz acerca de cómo debe ser interpretada y aplicada esta norma finalmente los elementos del sistema de gestión apuntan que este sistema de gestión va a afectar a toda la organización tal como lo hemos hablado anteriormente esta norma internacional apunta que no se trabaje de forma aislada en forma de isla en los diferentes departamentos los diferentes elementos que estructuran una organización entonces esta debe vincular la mayor cantidad de actividades y funciones de la organización con el fin de que estas no sean administradas de manera aislada ahí está lo que he comentado anteriormente apunta hacia allá apunta de no trabajar de forma aislada las diferentes elementos que están en nuestra organización y su administración sea obviamente de esa manera entonces nosotros vamos a contar con un set o más bien dicho una cartera de activos que todos estos activos van a ser los que van a estar dentro del alcance de nuestro sistema de gestión ojo activos físicos humanos financieros eso tenemos que velar ahí cuál es nuestra cartera de activos posteriormente nuestro sistema de gestión va a hacer ese trabajo de hacerlo interactuar entre ellos toda esta cartera todos estos activos van a poder interactuar gracias a este sistema de gestión de activos en sí la gestión de activos va a ser la encargada de coordinar este este trabajo de de ir generando valor a cada uno de los activos para hacer el activo físico trabaje eficientemente gracias al activo humano ¿ya? y que el activo humano se sienta se sienta respaldado gracias a un activo financiero ¿no? y que el y que el el activo financiero de los presupuestos para hacer un buen trabajo por parte del activo y así podemos seguir dejando más elementos y todos estos elementos empiezan a relacionarse entre ellos ¿ya? entonces la gestión de activos en sí tal como lo habíamos indicado anteriormente es el conjunto de elementos interlacionados o que interactúan para establecer la política ¿ya? de gestión de activos esta figurita viene desde la de la PAS 55 ¿ya? eh que que apoya el sistema de gestión de activos entonces no perderse cuando una empresa quiere certificarse en en una de esta norma está los requisitos ¿ya? y los requisitos vienen están estructurados ¿ya? están de forma estructurada ¿ya? y y esta estructura apunta a lo siguiente a la organización que son las partes interesadas ahí vamos a hacer un hincapié en aquello el liderazgo le da tareas específicas a la alta dirección que son los encargados de hacer que se cumpla el el sistema de gestión también apunta la planificación o planes aquí puse planes pero es planificación que una planificación esté documentada sea sistemática el apoyo el apoyo que debe contar los diferentes sistemas la operación de nuestros activos la evaluación del desempeño y la mejora ojo que no te va a decir mira tienes que usar este KPI ¿ah? pero te dice ocupa un KPI cual sea tú consideralo pero muéstrame tienes que mostrarle ¿ah? la organización tiene que demostrar al 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 que te va a auditar ¿ah? en esta en este estándar hizo que que no solamente tú dices que lo haces sino que algo más importante que el decirlo es evidenciarlo la evidencia y y si alguien ha pasado por un trabajo de título en algún momento de su vida ¿ah? siempre te dicen ya ¿dónde está la evidencia de lo que usted está indicando? usted indica que la problemática es tal y viste tantos valores tales valores ¿dónde está la evidencia de eso? ah profe aquí está en lo en lo anexo yo saqué la copia del SAP y le puse ahí los indicadores de mantenimiento no aquí está la evidencia saqué esta documentación que me la firmó ahí la jefatura ahí está pero tiene que haber evidencia ¿no? y y obviamente tiene que haber evidencia en estos procesos de de certificación ¿ah? de de norma de la norma ISO como primer elemento que de nuestra estructura o como primer requisito en la organización ¿ah? aquí aquí se basa la organización en en un en un sentido de 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 indicar que la organización en sí ¿ya? no es solamente lo accionista no es solamente el dueño no es solamente el directorio ¿ah? sino que son todas las partes interesadas y aquí voy a tener partes interesadas que van a venir de un mundo interno ¿ya? pero también de un mundo externo ¿ah? el el mundo interno como indiqué no es solamente el dueño en el mundo interno están los trabajadores el sindicato ¿ah? eh la la diferente eh gerencia ¿ah? y y por el otro lado la la organización y sus partes interesadas también tienen parte interesada externa ¿ah? ¿cómo cómo no va a ser una parte externa interesada eh el cliente ¿ah? ¿cómo no van a ser los proveedores? pero serían esos nomás en absoluto ¿ah? podrían ser nuestra empresa vecina competidora nuestro nuestras comunidades aledañas ¿ah? algún eh algún colegio universidad ¿ah? eso es una junta de vecinos ¿ah? el el ejemplo que voy a poner a continuación ¿ah? se basa en en buscar estos stakeholders ¿ah? que van a ser las partes interesadas ¿ah? y y que esto stakeholders de esta empresa ¿ah? de esta empresa se se organiza tal como les comenté buscando los stakeholders de externo e interno ¿ah? ¿ah? eh en los externos tenemos los parlamentarios autoridades regionales autoridades locales Puchumcabí comunidad de Puchumcabí comunidad ventana comunidad lagreda de orcón autoridades locales comunidad de quintero canetas organizaciones comunitarias universidades empresas y el cliente ¿ah? ahora profe esto está ordenado de mayor a menor de mayor importancia ¿no? es un listado y después que uno va a hacer este listado hacia abajo uno va a entregar aquí un análisis del grado de influencia que tiene cada uno de estos uno podría numerarlo de uno a diez a los parlamentarios dos la autoridad regional es cuatro a la autoridad local de quintero cinco a la comunidad ocho o en este caso trabajan con menos 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 cero o más o más más o más 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 son los valores que le ponen a cada uno de los esterjordes por ejemplo este más más el cliente más 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 universidades menos empresas vecinas menos menos no significa que no me voy a preocupar de ello significa que el grado de influencia es menor solamente eso porque a todos los que nosotros identificamos tenemos que hacernos las preguntas cuál va a ser nuestra expectativa con respecto a ese esterjolder la expectativa que vamos a tener como empresa para ese ese esa parte interesada de nuestra empresa y vamos a preguntarnos si constituye una obligación o un compromiso el desarrollar un plan de acción por cada uno de ellos o un plan de comunicación muchas veces más que un plan de acción necesitamos un plan de comunicación por ejemplo por la universidad y le vamos a hacer un comunicado para que le avisemos de que los meses de octubre nosotros recibimos alumnos practicantes y en el mes de marzo recibimos los alumnos memoristas o algunos más complejos como los planes de acción a la comunidad más complejos porque son el vecino directo y son los que normalmente se tienen el conflicto esta grande empresa por otro lado están las partes internas los stakeholders los contratistas nuestra empresa externa que nosotros les vamos a pedir servicio de algún índole y no ser servicio de 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 mantenimiento de apoyo al mantenimiento de apoyo a la producción de aseo de 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 almuerzos pero también hay otra los trabajadores propiamente tal el área legal los sindicatos el área comercial que tiene un grado de influencia claro que sí si es el que me vende a mí los productos que estoy desarrollando entonces tenemos que estar en contacto para generar planes de acción entre el área comercial y los otros elementos si no vamos a perder y vamos a trabajar de forma aislada el año pasado por ejemplo cuando comenté esto hubo un estudiante que me dijo profe me dijo la empresa no lo vamos a mencionar acá pero me contaba de que ellos la empresa tienen muy buenos vendedores pero uno de estos vendedores ofreció en un contrato y lo peor de todo que después lo firmaron y ofreció una disponibilidad del 100% de una flota de camiones y si no iba a haber una multa y no vendió la misión de este vendedor es vender y lo encontró prudente y dijo no cómo no van a no van a mantener un 100% de la disponibilidad siendo que todas las otras faenas los contratos más normalmente llegarán al 92% de disponibilidad como mucho normalmente son 87% 89% por ahí entonces obviamente esta empresa tiene que dar tiene que trabajar en esa licitación le ha costado probablemente más caro y no va a tener grandes utilidades por esos conceptos porque de los de los 20 de los 20 camiones que compraron o no me acuerdo si eran camiones no sé qué equipo eran pero van a tener que inyectar al sistema quizás unos 10 más para que siempre estén los 20 camiones porque eso se pide con este contrato los 20 camiones siempre disponibles y así dígame disculpe eso así como me recordaba de algo como puntual en mi empresa que se da igual algo súper común acá con el tema de los vendedores de los equipos que como usted decía la misión de los vendedores es vender y qué es lo que pasa tiene grandes beneficios en la venta de algún producto para ello claro entonces por ejemplo un vendedor y es como algo súper común van a una empresa y le dicen que la perforadora de sondaje puede perforar no sé 3000 metros pero en realidad el equipo solamente llega a los 2000 entonces qué es lo que pasa después los clientes devuelven los equipos hay un cliente insatisfecho hay que pagar garantías hay que pagar seguro entonces yo pensaba cómo uno puede mejorar esa parte dentro de la misma empresa de uno porque de por sí los vendedores no son personas que tengan conocimientos como muy técnicos de los equipos son ingenieros comerciales o no sé qué profesión tendrán pero no nunca a lo mejor han estado con un equipo en una faena entonces cómo uno podría en una empresa apuntar a que el vendedor tenga primero una base técnica para que no ocurran esos problemas creo que por lo menos ya tienen bien avanzado que sabemos la problemática entonces la segunda es que si uno solamente se dedica a decir ya ahora se van a ir a hacer las capacitaciones que van a hacer los técnicos bien se van a sumar los vendedores pero eso tiene poca poca fortaleza hacia el futuro entonces se tiene que generar un sistema de gestión yo creo que la incorporación de un sistema de gestión más global para que vaya generando algo que estaba acá algo que estaba acá que no lo nombré pero es muy importante muy vital esa cultura organizacional que 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 exista la cultura en primer lugar para que no por 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 pelar y nada pero yo sé que quizás si un ingeniero comercial o un ingeniero industrial tú lo llevas y le dices ya usted va a tener que hacer las capacitaciones porque del equipo porque oye oye yo no soy técnico muchos lo van a decir pero ahora si tú le demuestras que las las políticas de la empresa la la organización la cultura organizacional es así y van todo y no se ve solamente un elemento que o sea un trabajador o un vendedor ya específico eh con el fin de que de que se genere esa cultura organizacional y esa cultura va a demorar probablemente unos años porque tienen que tener buenos fundamentos buenos pilares y esos pilares te lo puede dar una una gestión un sistema integrado de gestión una gestión de activos yo creo que podrías plantearlo desde ahí desde ese escenario porque si tu plan por ejemplo es solamente mandarlo a hacer capacitaciones uno se te van a ir muchos vendedores y tampoco tú quieres eso porque estos estos vendedores son los que te mantienen el negocio también pues si si de alguna manera pero pero vender a a pieza y siniestra y no y no entender lo que están vendiendo tiene otro grave problema entonces y al generar este trabajo de esta cultura organizacional se va a poder trabajar con los demás elementos por ejemplo eh el área de selección ¿ya? el área de selección de tu empresa el área que genera los 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 contratos o los los perfiles de cargo y ahí va a centrar a hacer los cambios los perfiles de cargo para que cuando llegue alguien a o la empresa ofrezca este trabajo haga una oferta laboral se entienda que estas son sus funciones y una de las funciones o o una de sus requisitos es cumplir de forma semestral cursos de capacitación técnicos del equipo entonces oye si tu contrato dice esto tienes que ir y se acabó pero eh es todo un temita más más globalizado no la respuesta no es tan tan pequeña como decir ya mandémosla a capacitar probablemente te va a mandar a la punta el cerro y decir oye no estoy para esto y y me lo toma la empresa que está allá afuera y la empresa que está allá afuera eh sabe que este vendedor es bueno solamente le faltan directrices que se lo van a dar pero sabe que si se lo trae se trae consigo varios varios ya el cliente porque normalmente cuando un vendedor se va de una empresa a otra se lleva a todo su clientela vende los vendedores técnicos los vendedores de estos equipos son muy cotizados por el por el mundo por la empresa muy cotizado porque el el hacer el cambio de uno el robárselo a la empresa x me lo traigo a la empresa y no me estoy trayendo solamente un buen vendedor que me puede encontrar nuevos clientes sino que me va a traer los clientes que él tiene fidelizados es más va a partir indicando no yo me fui de la otra empresa porque no no o sea hay éticos hay profesionales que van a ser éticos van a decir obviamente pero también se puede encontrar con profesionales que no son muy éticos y van a empezar a dejar mal parada la otra empresa y y tu y tu empresa se va a ver afectada obviamente entonces ahí te recomiendo una buena gestión de activos como una implementación y como una idea de desarrollo de trabajo de título don víctor si es que me me lo me lo pregunta yo lo veo muy muy bueno vale gracias de nada en la ISO apunta a lo que es el liderazgo también el liderazgo asocia a la participación de la alta dirección ya a la a la gerencia que son los responsables y no solamente el gerente general sino que todos sus sus manos derechas que son los diferentes gerentes de las diferentes áreas de una empresa ese gerente obviamente tiene gana gana varios millones de pesos tiene obviamente responsabilidades de de cumplir con los objetivos estratégicos pero los corpor activos si hay una transnacional esos objetivos estratégicos vienen de un directorio que está ahí en Nueva York que dicen ya estas estas diferentes sucursales que tenemos alrededor del mundo ya revisemos esta esta sucursal que tenemos en Chile ahí en la que está en Miña del Mar o en Casa Blanca bueno en Casa Blanca hay una puede ser como la par que su objetivo estratégico no nacen de la British American Tabaco que está en Casa Blanca sino que viene obviamente de una junta directiva que se encuentra en el Reino Unido y ellos dan los lineamientos después si un gerente no cumple con esos objetivos van revisando trimestralmente mira la empresa tanto específicamente la la sucursal tanto van con indicadores azules la empresa o sea la faena tanto tuvo caídas pero se ha visto un repunte y estaba hacia abajo a ver qué pasó nos avicemos también al gerente general y el gerente general viene ponen uno nuevo y ese nuevo tiene que poner a su gente obviamente también de confianza entonces normalmente cuando cambia la gerencia general se cambian todos los gerentes ahí abajo quizás puede caer uno que otro jefe de turno jefe de área pero ya más abajo no son tocados no van a hacer una operación rastrillo van a echar a todos no es arriba la cabeza ¿por qué? porque tiene esa responsabilidad tiene la responsabilidad en este caso yo lo llevo solamente la responsabilidad en la política de gestión de activos pero es una parte de su quehacer es una parte de su quehacer tiene mucho más entonces ¿qué otra tarea tiene esta alta gerencia asociado a la gestión de activos porque ellos también tienen asociado gestión financiera gestión de recursos el gerente general tiene todo y obviamente este gerente general va a hablar directamente con su frente de operaciones probablemente que va a estar a cargo de esto pero el responsable no va a ser ese gerente general quizás ya se levantó un departamento de gestión de activos no sé va a ir dependiendo pero normalmente el gerente de operaciones con el gerente de mantenimiento trabajan a la par en esto entonces en sí tienen que propiciar la mejora contigo en lo que hablábamos delante donde Raúl nos comentaba el estado en 10 empresas y en ninguna ha visto un departamento un área que diga oye yo quiero su idea innovadora porque necesito es más nos pusieron en este departamento y tengo que sacarle trote si no recibo la retroalimentación de los trabajadores me van a echar para entrar a la calle en seis meses ya que no estoy sacando ningún proyecto y esos proyectos no van a nacer de ese departamento los proyectos nacen de los trabajadores ¿sí Raúl? profe consulta lo que le preguntaba recién el compañero Víctor el tema de las capacitaciones eso lo encasillamos en la gestión de activos humanos la gestión de activos porque la gestión de activos involucra todos los activos y su proceso de mejora es más aquí va a haber uno de los requisitos del sistema de gestión de activos la parte de la que usted me está preguntando si se toma entonces como una gestión de activos capacitar al personal exactamente entonces acá como les comentábamos es propiciar la mejora continua para hacer hacer proyectos y los proyectos profesor consulta dígame para un trabajo de título uno puede hacer un procedimiento de trabajo en la empresa para una tarea que no tiene un procedimiento pero es habitual sí pero quedáis corto por ende uno tiene que hacer como algo más arriba y entregar estos como resultados ese procedimiento no va a ser tu trabajo de título sino que va a ser el resultado de algo mayor y probablemente no vas a encontrar solamente ese resultado sino que vas a encontrar ese procedimiento análisis de puesto de trabajo va a levantar la necesidad y brechas de conocimiento va a levantar el quehacer para el análisis de redundar o no un equipo o dar debajo un equipo o incorporar la gestión de mantenimiento asociado a indicadores como la confiabilidad eso que tú me estás indicando es un producto más de tu gran trabajorito porque si lo entregas así nomás como me lo está mencionando nosotros por ejemplo a los técnicos le pedimos eso le pedimos que como trabajo un manual de procedimiento y eso bien aprobado pero es para un trabajo de técnico ahora nosotros le queremos a usted pedir la otra parte la que es más esta asignatura yo lo invito a que vean su empresa de más arriba no de abajo hacia arriba no de donde está probablemente usted en su puesto de trabajo mirando hacia arriba qué puede hacer sino que vea desde arriba y vea todas las necesidades que tiene abajo porque una de las necesidades es la que tiene usted y probablemente hay muchos más vaya haciendo esa averiguación vaya viendo eso y al verlo desde arriba vas a ver con mayor claridad toda la falencia que tiene tu organización y esas falencias se pueden solucionar mediante un sistema de gestión un sistema integrado de gestión etcétera tal como le decía Víctor porque porque a lo mejor Víctor dijo aquí tengo mi trabajo de título va a ser un proyecto que lleve a la a la capacitación a los viejos de venta ¿no? pero ese es un producto de los que va a ofrecer el trabajo de título de Don Víctor porque va a ser algo más global va a entregar eso va a entregar otras cositas más ¿no? pero he quedado muy corto a eso voy espero que de nada espero que todos lo entiendan así ¿no? que un proyecto de título es más global uno espera una visión más más holística más general de la problemática ¿no? porque el dicho coloquial si no nos vemos los ombligos no más tenemos que tener una visión más grande ¿no? y y ponerse a pensar en en que usted está dos o tres puestos más arriba y y generar desde ahí hacia abajo su idea de desarrollo ¿no? Profe dígame quizás bueno yo nunca he hecho una defensa de títulos esa es la verdad y estaba como pensando bastante en sus clases que que puede hacer y la verdad son para yo lo encuentro difícil el tema pero así como que me he dado cuenta que ya buscando una problemática eh el tema de las capacitaciones no es un tema de capacitar no solamente al personal y que se muchas veces conlleva a gastos que son de consideración le doy un ejemplo los camiones de la basura con los que yo trabajo eh tienen un sistema automatizado pero principalmente un sistema hidráulico grande con un estanque de 400 litros de aceite hidráulico y me ha pasado ya varias veces que por desconocimiento del chofer y del pioneta que son los operadores del camión que andan solo en la calle se les rompe un flexible y no saben que hay válvulas de corte de corte rápido para que no haya un flujo de aceite y como no lo saben llaman a taller y a ver si nosotros estamos ocupados y nos demoramos en llegar eh pierden todo el aceite y derraman todo ese aceite en la calle y ahí tenemos un gasto considerable un daño un daño a la imagen en la empresa y después conlleva todo un operativo de limpieza para limpiar 400 litros de aceite derramado en la calle ha habido accidente también entonces no sé si eso también servirá así como para un tema de defensa de ti sí 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 es que ahí ahí va un todo porque de alguna manera tú lo puedes completar como por ejemplo la el sistema integrado de gestión que tiene que tener tu empresa y ahí se involucra el la ISO está asociada al medio ambiente a la seguridad y y a la gestión ¿verdad? que para para que de alguna manera usted en el capítulo uno y dos le den esa esa envergadura esa visión a su trabajo para que en el capítulo tres salgan los productos realmente tal como decía Víctor uno de sus productos va a ser capacitar a los viejitos en tu producto va a ser capacitar a los viejitos pero uno debe ser ya los capacitos pero en qué con quién en la operación y también en las partes críticas en las partes importantes del equipo que están operando y ahí por eso es tan importante reconocer la problemática la problemática en en tiempo en lucas sobre todo si tienen el tema del lucas lo que están perdiendo por ejemplo ¿qué pasa si si hay una demanda cuánto perderían ponerse en ese caso ¿verdad? en poder gestionar ese riesgo ¿verdad? si ustedes tienen la capacidad de gestionar ese riesgo ustedes van a detener antes de que ocurra ese riesgo y cuando hablo de riesgo por favor que no se entienda solamente de que un viejito se pueda caer sino que el riesgo asociado a la la ISO treinta y un mil uno por ejemplo que se llama la gestión del riesgo habla del riesgo como la incertidumbre de cumplir los objetivos ¿verdad? y por ende que tengo un equipo con falla me va a afectar me va a dar incertidumbre de que yo vaya a cumplir con los objetivos que me trazaron que era aumentar la disponibilidad por ejemplo un accidente fatal me va a involucrar que no voy a cumplir mi objetivo o sea es un riesgo la posibilidad de contaminar me va a traer una problemática porque me va a poner como enemigo de las comunidades aledañas todos esos son riesgos y tengo que gestionarlo entonces cuando yo le hablo de que lo vean más arriba ojo que lo van a ver en el capítulo uno y dos más arriba pero después igual van a tener que entregar productos porque ustedes de alguna manera son esos ingenieros que ven el contexto global después hacen la parte técnica y además le van a incorporar cuánto me va a costar ¿ya? versus cuánto voy a ganar porque ojo si yo estoy diciendo que mis productos que estoy presentando me van a salir 150 millones de pesos y yo indico que con eso voy a tener un beneficio de 20 millones de pesos probablemente su conclusión va a ser que no se metan en gestiones no se pongan a hacer cuestiones ¿ya? ahora eso no significa que su trabajo de título esté malo ojo su trabajo de título puede estar muy bien le está diciendo a la empresa oye no tiene por qué pensar en hacer este tipo de trabajo ¿ya? y sigue trabajando como está y eso puede pasar por ejemplo alguien me dice profe ¿sabe qué? usted está hablando de gestión de aquí o no yo le voy a decir no tranquilo vamos a hablar también de la gestión de mantenimiento en una clase en más ¿ya? y ahí alguien me va a decir ah profe que ahí yo tengo un tema que en mi empresa llevan una regla de oro que le llaman el 80-20 ¿ya? que ellos dicen que el 80% son actividades preventivas ¿ya? y el otro 20% son actividades correctivas ¿ya? y eso profe está casi por ley casi por política de la empresa yo te pregunto ¿lo han lo han analizado? usted me puede decir profe ¿sabe qué? se lo aseguro que esto un gerente en algún momento lo escuchó de algún lado y lo copió porque suele pasar eso somos re buenos para copiar en Chile ¿ah? oye en la minería se trabaja con el 20-80 y le mira la minería de minería de punta todos los equipos con buen mantenimiento ya pero eso pasa en la minería a lo mejor en su empresa lo más efectivo cuando hablo lo más eficiente económicamente si eso no interesa es un 60-40 ¿ah? que el 40% sean actividades correctivas y no estoy diciendo que una actividad correctiva sea no saber lo que hay que hacer una actividad correctiva tiene que estar planificada lo que no va a estar no va a estar programada porque yo no sé cuándo va a fallar es una falla ¿ah? pero si va a estar planificada ¿por qué? porque ya sabemos tenemos el know-how entonces vamos a levantar muchas actividades como producto como producto vamos a levantar muchas actividades planificadas pero correctivas pero en el capítulo uno y dos ¿qué voy a hacer? bueno voy a hacer todo el estudio de alguna manera y diagnóstico tanto técnico y económico de lo que están desarrollando ellos ¿ah? primero verificar si ese 80-20 es bueno y después verificar qué porcentaje ¿ah? sería el más indicado y ahí ustedes van a tener herramientas no precisamente en esta asignatura pero por ejemplo van a tener una asignatura que toma lo que es la confiabilidad que es la asignatura de ingeniería confiabilidad 1 toma lo que es la confiabilidad con su antónimo ¿ah? su inverso que es la probabilidad de falla esta RT es la probabilidad de que su equipo no falle y esta es la probabilidad de que su equipo falle ¿ah? si yo sumo estos dos o sea RT más FT va a ser igual a 100% o a 1 con esta información ¿ah? esto me lo va a dar el historial de las fallas que tenía mi equipo los tiempos operativos los tiempos fuera de servicio en esta asignatura vamos a alcanzar a ver hasta acá en la próxima asignatura ya van a ver esto y van a darse cuenta que con estos dos yo puedo prever presupuesto para el próximo año para mi equipo para decir mira el historial de falla ha sido no sé por la la confiabilidad a las 100 horas ¿no? es igual a un 82% ¿ah? entonces con eso yo voy a poder tener el conocimiento porque probablemente de aquí yo tengo alfa y tengo beta que son parámetros de Weibull aunque lo van a ver insisto la próxima clase la próxima asignatura y con esto van a poder decir ya ¿qué pasa si yo el próximo año digo voy a hacer intervenciones de mantenimiento cada 3 horas ¿cuánto me dura cada intervención? me duran 2 horas como promedio o sea cada 3 horas voy a detener el equipo basta por 2 horas voy a tener hartas actividades de mantenimiento preventiva pero no voy a tener ninguna falla o interesante oye pero vas a ir deteniendo tu equipo cada 3 horas o sea la destrucción de negocio que estás desarrollando es infinita no es por dónde si tienes razón profe es que me equivoqué eran 300 horas oye si haces si tus planes de mantenimiento preventiva son cada 300 horas no vas a tener nunca la posibilidad de generar un mantenimiento preventivo porque tu historial de falla dice que tus fallas normalmente a las RT a las 150 horas tú tienes un 30% de probabilidad de que tu equipo esté operativo y tú estás pensando en hacer mantenimiento cada 300 horas es muy ilógico ese ese pensamiento ya profe pero cuál es un bueno ahí va a tener la herramienta en donde vamos a trabajar con esto para que usted pueda desarrollar un buen presupuesto al otro año para decir mira vamos a hacer actividades de mantenimiento cada 100 cada 90 horas no tío cada 90 horas cada 90 horas y eso me genera tantas actividades al año de esas 50 actividades 40 van a hacer actividades preventivas y 10 van a ser correctivas vamos a tener esa posibilidad para calcular eso y con esto me da una posible una disponibilidad esperada de un 92% y además un presupuesto de esta manera entonces sí existe eso y finalmente voy a hacer un análisis ¿ya? pero ya desde el ámbito de la gerencia de confiabilidad porque esos esos trabajos son de gerencia de confiabilidad a sus procesos de mantenimiento ahí tienen otro tema de trabajo de título ¿ya? yo ahí muchachos yo ya que algunos están como perdidos en esos temas yo me comprometo durante el año a invitarlos a a diferentes trabajos de título ¿ya? para que vayan viendo cuando tengan tiempo obviamente pueden asistir como es online todavía pero cuando comience los sistemas las presentaciones de forma presencial también usted puede asistir las presentaciones son públicas así que no hay si usted quiere participar participa sería bueno sería súper bueno sí 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 voy a reconectar hay un par de trabajos que tengo y les voy a enviar van a ser esta semana esta semana estamos plagados de trabajo de título porque es la semana la última semana para defender y así no pasar al otro semestre y tener que pagar un semestre más ¿qué más? dígame una consulta es más que nada así como ¿cómo decir la consulta? no sé si doméstica el tema ¿cómo uno plantea un plan de mejora así? no sé como el que yo le había descrito en delante pero uno es un técnico nomás de la empresa y la empresa es gigante entonces yo primero tengo un supervisor tengo mi jefe taller después un gerente del área después hay un gerente de esa área y después está arriba el gerente de la compañía y ahí hay como no sé cinco departamentos más entonces ¿cómo uno técnico de una empresa puede presentar todo esto y en el fondo ser oído? ya ser escuchado ya no ahí ahí son dos cosas muchas veces usted va a tener que pensar en un plan en un plan para para presentarlo como trabajo de título con las buenas intenciones que cuando lo termine y con las herramientas que te vamos a dar acá usted pueda cuando ya tenga un avance un poquito más consolidado presentarlo a una jefatura porque si va si le presenta la idea te va a dar un golpe en la espalda bien siga avanzando ¿ca? no va a ser mucho más ¿ca? entonces creo ahí que tiene que y ahí va mucho en la cultura organizacional usted conoce más la empresa y si usted me dice profe no te me acaba de decir eso va a pasar bueno entonces avanza ¿ca? pero ojo también tenemos que ver que aquí yo les digo mira aquí vamos a hacer una propuesta de la de la implementación de una ISO 55001 ¿ca? y es porque yo lo estoy intentando en esta etapa para que empiece a tener ideas no es lo único no es lo único ¿ca? y ahora usted dice profe mire muy buena su idea pero yo nos llevo hasta allá arriba tranquilo vamos a dar más ideas en algún momento ¿ca? para que usted diga profe ¿sabe qué? ahora con lo que usted está pasando creo que por ahí yo puedo llegar ahí sí se me hace más fácil en la en la implementación de la gestión de mantenimiento de mi equipo por ahí yo me voy a conseguir más permiso pero un poquito más arriba me cuesta más quizá otro va a tener más facultades para llegar allá yo el alumno que yo guié en la implementación del ESO 55.000 en el TPS él estaba como como tres puestos arriba del más bajo ¿ca? y se le hizo en primera instancia complejo pero después que lo entendieron y él hizo las exposiciones ya fue escuchado y le entregaron información pudo hacer más avance así que pero cuando uno llega con la pura idea y cuando o sea si fuese una empresa que tuviese un departamento de innovación llega con la idea y preséntala hasta ayudar pero cuando las empresas son más tradicionales mejor llega con 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 algo servido claro toda la razón exactamente buena pregunta entonces ahí hay que hay que ir viendo todo ese tema ya entonces habíamos dicho que había que propiciar la mejora continua hay que integrar ¿ca? eh hay que integrar a todos en el proceso en el negocio ¿ya? no trabajar como como isla ¿ca? no 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 que aquí está el feudo de los mantenedores ¿ca? y aquí está el feudo es una palmerita por si acaso eso es la ola eso es la isla no no este 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 el feudo de los mantenedores por ende no no se puede hablar con ellos y y hay que pedirle las cosas por favor y o estos son los viejos de producción hay que pedirle el equipo sabemos que él nos va a decir que no entonces vamos directamente con nuestro jefe porque anda que tú le pides directamente a uno de estos viejos el viejo te va a decir que te acusa de acoso a orar entonces el en esta empresa un poquito más rígida uno tiene que pedir el permiso a la jefatura la jefatura a la gerencia a la gerencia a la superintendencia la superintendencia ahora al gerente el gerente al jefe y ahí llega oye entrega el equipo listo y ahí pasó tres horas donde probablemente a lo mejor hasta el equipo ya falló entonces hay situaciones que que no se pueden permitir asignar recursos adecuados para apoyar el sistema de gestión de activos ellos tienen que entregar esos recursos establecer una política de gestión de activos también es importante que se pueda establecer una política ahora ojo tal como le indiqué una cosa es que usted haga un plan o disculpe una cosa es que usted haga un trabajo de título en donde usted va a pasar por todos los procesos que debería pasar una empresa para implementar y estar a la vanguardia y certificarse en una en una ISO 55000 y otra cosa corre por otro carril que los profesores no lo evalúan es que la empresa le diga sí o no por lo menos usted nos va a mostrar que tiene la capacidad de hacerlo eso apunta a un trabajo de título usted no se tiene que preocupar si es que su empresa lo va a implementar o no porque eso se nos escapa a todas las manos hay otros temas hay que ver cuál es la realidad también de la empresa si está dispuesta a invertir en esto o no y probablemente no se toma la decisión no se toma ni en la planta donde trabaja usted viene de más arriba entonces nosotros también reconocemos eso y por ende no le pedimos eso pero sí que nos diga mire así se debería implementar este valor tendría y estos beneficios traería hay que alinear todo lo que es la gestión de activos con el plan estratégico de la organización si el plan estratégico apunta un camino el sistema de gestión no se puede escapar de eso y ahí la alta gerencia es el que se encarga de aquello los líderes deberían reconocer y resolver los conflictos entre la cultura interna de la organización y el desempeño de su sistema de gestión comunicar y motivar el cumplimiento es objetivo de la gestión de activos de una organización la comunicación constante mediante monitores mediante reuniones de cómo van los KPIs reuniones semanales asociadas a eso monitores que pasen todo el día cuáles fueron los indicadores del día de ayer de su empresa mostrando cuáles son las metas mensuales porque ahí también va a haber una asociación a que si cumplimos cierta meta va a haber un cierto premio una bonificación una bonificación el otro tema que se asocia tal como se lo había redactado en los requisitos son los planes aquí en este caso tenemos la planificación que es lo que había comentado anteriormente voy a partir señalando este punto los planes deben definir las actividades a realizar sobre los activos y tener objetivos medibles entonces los objetivos tal como comentó ahí algún compañero que creo que fue Franz que la idea que sean reales mesurables pero también que los pueda medir yo yo lo objetivo tengo que saber si los cumplí o no y tengo que decir mira este es el indicador que me va a decir si los cumplí o no entonces estos planes tienen que tener plazo insumo recurso procedimiento etcétera entonces eso nos van a pedir en cualquier plan de acción y ojo no solamente cuando hablo de planes son planes de mantenimiento los planes de acción no solamente son planes de mantenimiento hay planes de acción como hemos dicho variados asociados a las brechas de conocimiento a la capacitación a la venta ya que un compañero lo indicó hay planes en todo ese ámbito y uno en un trabajo de título no solamente tiene que darle el nombre no puede decir ya voy a hacer planes de mantenimiento planes de venta planes y qué cómo se hacen dónde están qué tratan no dije que había que hacerlo no tienen que desarrollarlo usted se está comprometiendo en estos planes bueno desarrolle lo indique qué espera de cada uno de ellos es muy parecido a lo que hablaba anteriormente de los de los de los grados de influencia que tienen los stakeholders y cuál es para hacer la expectativa cuál va a ser el plan la planificación hay que establecer un plan de gestión de activos el cumplimiento de estos objetivos organizacionales se producen cuando las actividades están planificadas y documentadas ojo que la documentación hoy en día estas normas no las piden que sea solamente física yo puedo presentarlas digital cuando se vaya a ver un proceso de certificación claramente puedo decir mira yo trabajo con este ERP y mi software de gestión indica que estas son las actividades que tengo al debe estas son cómo voy yo les comenté que en esta asignatura igual quiero presentar en su momento un pequeño software o sea no es tan pequeño es bastante completo pero también dos segundos acá donde se abrieta aquí el el fractal me imagino que quizá alguno de ustedes lo conoce y lo ha trabajado en su momento lo quiere igual explicar una clase de de un par de una hora y media explicar cómo se hace este este trabajo o este uso para que usted pueda también reconocerlo y aquí en un software uno puede tener toda la información en un proceso ya que nos vayan a certificar en esta auditoría me presentaría por ejemplo cuántas órdenes de trabajo tengo en proceso cuántas tengo en revisión cuántas he finalizado cuáles son las órdenes de trabajo creadas aquí por este otro lado veo que tengo las tareas planificadas y las tareas no planificadas la severidad de falla aquí ojo se ve así porque el el fractal que tengo yo lo uso de forma académica no lo uso para llevar un sistema por ende se ve que hay algunos algunas cosas que el profe si yo me voy acá por ejemplo a tareas pendientes tareas pendientes voy a tener trabajos que debieron haberse hecho miren hace ochocientos noventa y tres días que no se hace la limpieza ventanas mensuales hace trescientos sesenta y cinco días no hay infección de contactores hace siete días que no se hace un cambio del rotor y así mira hace seiscientos días que no se hace un un cambio de aceite entonces estos software te hablan te ayudan te ayudan a a a a mejorar tu gestión porque si lo tuviese en un excel no me daría este aviso y esto ojo que también es un buen trabajo de título asociando la 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 implementación de un rp para una empresa para mejorar sus indicadores por ejemplo ahí tiene otro trabajo de título en donde no solamente ustedes van a decir mira esto este software tienen que implementar ustedes tienen que hacer todo el estudio de los diferentes software que hay en el mercado cuáles son las ventajas desventajas ponerse en contacto con con estos vendedores del software para que te hagan alguna presentación eso eso si usted tiene la empresa se le va a hacer más fácil usted está buscando ¿ya? no todo a lo mejor les van a la empresa les van a pedir este pero si vamos a dejar de lado ya el Excel y tengo aquí tres tres empresas que prestan servicio de software ¿ya? ¿por qué no nos juntamos revisamos no sé como les digo poquito a poquito van a empezar a aparecer más temas si se enamora de inmediato de un tema bien por usted pero puede serle infiel en algún momento ese tema ya no le sea cien por ciento fiel al primer tema que usted se enamoró ¿ya? eh el tiempo dirá y esto de ese este semestre para 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 decidir ¿ya? para decir con cuál me quedo ahora lo bueno que por mientras que se decida vaya reteniendo data por si acaso ya ah ya le hice caso yo todavía no me voy a centrar pero por mientras voy a tomar datos voy a ver si mis viejitos son capaces de anotarme en esta planilla los tiempos operativos los tiempos fuera de servicio los tipos de fallas que ocurren a qué se debe la falla eso es permitido eso eso debería empezar a avanzar ¿no? y si puede otra información de otra índole mucho mejor eh yo les voy a ahora pensándolo bien les voy a dar acceso a a este aquí yo guardo mis trabajos de título por ejemplo el primer semestre y a mi y a mi alumno yo les subo por ejemplo eh aquí los trabajos evaluados con notas sobre 90 hay buenos trabajos para que también eh entiendan más o menos cómo es un un trabajo de título ¿eh? aquí la del Camilo por ejemplo este desarrolló eh un un tema de de perfiles ¿eh? de un sistema de gestión por competencias levantando perfiles laborales ¿eh? entonces implementación de sistemas de gestión por competencias laborales a personal de operación de empresas son actos ¿eh? y ahí está todo el desarrollo de ese trabajo ¿eh? eh por este otro lado tenemos un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad a perforadoras de que justamente habló alguien por ahí ¿eh? eh este trabajo también está muy bueno eh asociado al plan de mantenimiento autónomo a equipos críticos de la planta CSEU Cachante ¿eh? y y él generó vamos a avanzar un poquito treinta y cinco por ejemplo él generó la implementación de indicadores para ver cómo nos vamos a ir evaluando ¿eh? eh generó eh junto con con su con su equipo ¿eh? él participó obviamente de esto cuando él pone ahí elaboración propia y lo deja descrito en parte el texto ¿ya? que no es que él no haya trabajado en esto sino que como equipo de trabajo de Cachantún fueron desarrollando estas planillas de de mantenimiento autónomo ¿eh? eh una muy buena técnica ¿ya? o metodología de mantenimiento que se podría implementar ¿eh? entonces ahí yo les voy a mandar el link les voy a copiar el link de de esta de esta carpetita que tengo ¿eh? que hoy día justamente se la tuve que dar a una alumna del eh que 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 vive y está haciendo su trabajo en Rapa Nui entonces le di el acceso para que empiece a hacer su su plan de mantenimiento a una planta fotovoltaica que 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 está allá en la isla ¿no? entonces eh nuevamente cuando planificamos eh se planifica asociado a objetivos yo voy a generar un plan y ese plan no está eh descabellado y se me ocurrió a mí no sino que está en base a un objetivo ¿ya? a un objetivo en primer lugar siempre recuerde que que si yo lo veo desde más abajo yo voy a generar un plan de mantenimiento ¿cuál es ese objetivo de ese plan de mantenimiento? es mejorar ¿ya? eh el rendimiento es mejorar la disponibilidad aumentar la disponibilidad aumentar la confiabilidad de ese equipo en el proceso si lo veo más arriba va a ser aumentar la productividad de tu empresa o de tu proceso productivo para verlo más abajo ¿ya? y profe pero si usted hablaba de la disponibilidad que tiene si tú mejoras la disponibilidad va a aumentar va a aumentar la cantidad de horas que va a tener disponible el equipo por ende va a aumentar la producción y es más va a mejorar la productividad porque usted también se va a hacer cargo de la calidad del producto etcétera ¿ya? ahora si lo veo de más arriba más arriba va a haber un objetivo que está apuntando a aumentar las utilidades de la empresa ¿ya? entonces como les comentaba adelante ¿a qué nivel voy a llegar? va a depender mucho dónde estoy en la empresa y hasta dónde puedo llegar a buscar información si estoy muy abajo y mi empresa es muy rígida es muy tiene una estructura organizacional muy tradicional me va a costar mucho entonces no me tengo que desgastar por ahí aunque el profe ya nos dio otras posibilidades por eso le digo no se enamore de inmediato dene más vueltas ¿ya? y pero mientras vaya capturando datos todos los datos son importantes todos los datos manuales tiempos todo sirve ¿ya? después después dirá mira esto ya esto queda afuera esto también o no esto menos mal que lo tomé hace un año y lo tengo ahora menos mal que me prendieron la ampolletita hace un año atrás el profesor Valdi y ya estoy tomando esta información ¿ya? vincular los informes de activos a los informes financieros puede mejorar la eficacia y la eficiencia de la organización por otro lado está el apoyo ¿ya? el apoyo está basado en proporcionar los recursos necesarios y la colaboración entre los elementos de y nuestro sistema de la organización e insisto que es darle el recurso para que se generen estas comunicaciones este esta interacción entre los elementos entre que no se trabaje solo el área de producción el área de mantenimiento pero eso no viene no viene porque alguien lo diga sino que tiene que haber un trabajo tiene que haber un proceso tiene que haber una planificación ¿ya? es más complejo pero se tiene que lograr por lo mismo tiene que haber recursos para eso ¿ya? requisitos de información requisitos de información crear controlar documentar esta información es una función crítica del sistema de gestión de activo ¿ya? documentación y aquí me voy acá bajito ahí está la ISO que le hablaba adelante me había equivocado había dicho 15.800 y en la 15.489 ¿ya? y ahora aquí es la ISO ¿ya? que está enfocada en la gestión de registro o de documentación ¿ya? normalmente se le llama la gestión de documento ¿ya? que nos dice el apoyo o sea ojo que esto es todo un delta más yo también he guiado un trabajo de título asociado a la implementación de esta ISO ¿ya? la documentación promover el conocimiento de los objetivos de gestión de activo a través de toda la organización promover el conocimiento ¿ya? importante ¿no? no dejar que ese trabajador que tiene mucha experiencia tiene mucho enojado en un equipo que se nos vaya sin haber capturado todo ese conocimiento y eso se hace mediante registro mediante seguir hacerle seguimiento a este trabajador ¿ya? ayudarlo a que pueda expresar lo que él hace ayudarlo también en lo que no está haciendo porque él me puede decir oye si yo hace 10 años que veo este equipo y nunca me ha accidentado así ocurre un accidente yo vengo acá a apoyarlo ¿ya? y un tema no menor muchachos ese 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 trabajo ¿ya? sobre todo muchos de los de los ingenieros cuando salen al mundo laboral y ustedes son testigos ¿ya? conocen gente algunos cercanos ¿ya? pero ustedes de repente conocen ingenieros que creen que son los dueños del mundo y que su su forma de tratar a las personas es no lo no acorde a alguien que dícese de tener educación ¿ya? son personas que pisotean a las demás personas entonces con gente así tenganlo claro la empresa ya no está trabajando con ese tipo de empresas o sea de personas ¿ya? algunas organizaciones lamentablemente que son más tradicionales yo doy el ejemplo de la misma universidad no puede hacer normalmente esos cortes pero en otra empresa gente así una que tus mismos trabajadores como dicen dicho te van a hacer la cama y usted rapidito ya va va a tener que tomar sus cosas e irse y otra que que un tema también de educación si tú estás frente a un trabajador que lleva 15 20 años en la empresa podrías aprovechar esa oportunidad de aprender él tiene mucho que entregar él tiene mucho más conocimientos que tú has estado probablemente años educando o formándote pero él se ha se ha se ha educado ahí en en terreno tiene vasta experiencia y y ese trato ¿ya? de de que él entienda que tú por más que títulos grados que vengas ¿ya? no no hay cómo recuperar esa información a mí me pasa mucho en los cursos de de los residenciales de los vespertinos o esto este sábado yo terminé una clase la última clase de de un diploma que hacemos en la carrera y y y yo les decía a los muchachos yo aquí le agradezco a ustedes de que eh yo haya podido tener la oportunidad de hacerle clase porque aprendí mucho de de varios viejitos que son eh viejos que llevan años por ejemplo en el tema de del del movimiento de petróleo eh contando la historia de los conejos de infección ¿ah? cómo salen ahí todos manchados cuando hay que sacar el conejo ¿ah? que después te demuestran dónde están las las posibles fallas de la tubería son son una especie de 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 elementos circulares que se meten dentro de una caulita se le llaman ahí la las jaulas de los conejos y aprovechando el flujo se abre una válvula se cierra otra y el flujo se lleva al conejo el conejo internamente tiene unos raspadores que va limpiando y también unos sensores que va monitoreando el el espesor de las tuberías ¿ah? entonces ahí uno uno aprende mucho aquí también muchachos y finalmente eso es lo que uno queda uno se queda ustedes como alumnos se quedan con con profesores que lo escucharon que lo entendieron que que aprendieron de él y uno como docente que espero que le ocurra a todos mis colegas también se quede con la experiencia de ustedes de lo que están haciendo de lo que han hecho cuáles han sido los fracasos que muchas veces uno aprende más de los fracasos que de los éxitos de los éxitos muchas veces no hay mucho más que hacer pero los fracasos te enseña más de hoy entonces esa documentación no va a llegar sola no va a llegar sola y va a llegar mediante un trabajo arduo de la organización ustedes son parte de esa organización ustedes son parte de esa de esa estructura que hay que desarrollar ¿ah? debe especificar los requisitos de competencia ahí está algo que me preguntaron delante debe especificar los requisitos de competencia para el personal involucrado en la gestión de activos en toda la organización apoyando entre la gestión del recurso humano y la gestión del activo ¿ah? entonces este activo ¿cómo se maneja? bueno aquí nosotros desarrollamos en primer lugar desarrollamos un sistema de de reconocimiento de las brechas de competencia y conocimiento que tenían los trabajadores se armó todo una carrera por ejemplo una carrera laboral dentro de la empresa que no existía usted la la hicieron se determinó cuál eran las falencias cuáles eran las funciones de cargo no todas las empresas tienen funciones de cargo obviamente las más grandes han desarrollado todo este este pool de de diferente cargo y qué es lo que hace cada cada uno pero empresas pequeñas no lo tienen o sea ahí está ahí está en donde usted puede hacer esa parte de de la gestión del capital humano que es otro tema bastante interesante y ahí por ejemplo ya les di el ejemplo de de este trabajo de título que le acabo de mostrar que trabajó con la gestión del conocimiento ¿cuál es el nombre más bonito? hay harto tiempo para pensar el nombre y que es que venda si uno le pone no sé como capacitación de personal de 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 zona como trabajo de título la gestión del conocimiento vende mucho más o si usted le pone ahí plan de mantenimiento equipo X no vea no sé planes plan de mantenimiento a equipos críticos del proceso productivo tanto tanto ahí sí ¿no? eh muchachos antes de que se pase el tiempo porque ya estamos acercándonos al final porque no no tomamos el break de de las nueve a las veintiún a diez ¿no? entonces después después se me acusa de que no no les doy el break y por lo mismo puedo terminar un poquito antes pero antes de eso eh quiero presentar un artículo eh que es bastante interesante que no sé como aquí lo puedo compartir este artículo se llama modelo integral de la gestión de mantenimiento alineado con los pilares del conocimiento de la certificación CMRP y con el proceso de gestión de activos ¿no? un trabajo de don Carlos Parra y Adolfo Crespo ojo si tienen link sigan a Carlos Parra traigan mucha información ¿no? este este trabajo ellos lo desarrollan para eh obtener su grado de doctor en en el la temática de la ingeniería en mantenimiento ¿no? hay hay mucha información acá se los recomiendo ¿ya? eh hacen todo lo que el proceso de gestión de mantenimiento ellos eh el Carlos Parra con Crespo eh desarrollan una idea de lo que es la gestión del mantenimiento que es lo vamos a ver y ahí les digo mira este este es la lo que propone eh Carlos Parra ¿no? yo le voy a subir esto al al aula por si acaso eh vamos a avanzar vamos a avanzar y esto es lo clásico de ellos este 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 ciclo ¿ya? el ciclo que ellos presentan siempre y y es bastante fácil de entender y ojo ahí usted tiene otro trabajo de título la implementación de un eh ciclo de gestión de mantenimiento este es un ciclo de gestión de mantenimiento ¿ya? los primeros capítulos hacen hincapié en lo que tratan de dónde viene obviamente siempre haciendo hincapié en lo que usted lee después lo redacta bajo su propio análisis y asociándolo a su empresa por favor no copie y pegue porque la universidad eh se adquirió un software que nosotros subimos su Word y me dice qué porcentaje de plagio tiene así que por favor no se lo olvide eso ¿ya? mire aquí esto se lo voy a dejar a usted obviamente para que lo lean pero nos vamos a ir a una parte aquí están los pilares del conocimiento de la certificación o pilares del conocimiento y está el pilar 3 pilar 4 pilar 5 y ahora viene proceso de integración en la gestión de mantenimiento con la gestión de activos aspectos generales ¿ya? la propuesta ahí habla mire la PAS 55 lo que le hablaba en su momento la ISO 9001 la 14000 ambiental un poquito de de lectura ISO 55000 ISO 551001 ¿ya? y eh norma aprobada a partir del 2014 hola profe buenas ya ok no hay problema norma ISO 55000 como lo define el activo y aquí están mire los requerimientos contexto de la organización líder esto era la organización lo que le había comentado lo interno lo externo lo esterro liderazgo planificación yo le llamé apoyo soporte ¿ya? competencia ¿se recuerda? de información documentada operación que no lo alcanzamos a ver llegamos hasta el apoyo o el soporte ahí está en la próxima sesión vamos a ver lo que es la operación lo que es la evaluación de desempeño y lo que es mejora ¿ya? todo lo que no son las no conformidades y después hace un símil lo mismo requerimientos de la ISO integración en la fase ¿ya? contexto de la organización la fase 1 proponen el cuadro de mando integral el balance scorecard propuesto y hace todo el paso que debería hacer la empresa para llevar a cabo y cumplir los requerimientos de la norma ISO ¿ya? se los voy a subir para que se quede como lectura voy a detener la grabación la grabación ¿ya? yo no